En primera no soy el autor, dejaré el link de su pangina en la descripción, capítulo 176, sin anunciar, descargo de responsabilidad, esta historia no es mía de ninguna manera, ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryugi, esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre ads barra ruby de gamer de games web ladies 5 34 16 21, de todos modos, con el programa Erleer. No anunciado. Al final resultó que, Torchwick y sus hombres eran pequeñas abejas ocupadas. Supongo que eso no fue sorprendente, la verdad. Por muy reservado que Cinder quisiera ser, robar todas las tiendas de Dust en una ciudad, una ciudad que, en sí misma, funcionaba con Dust, no era un proyecto menor. La logística tenía una tendencia a complicar casi todo cuando realmente lo hacías, y cuando se trataba de robar y transportar toneladas de materiales valiosos, eso era especialmente cierto. Más allá de la necesidad o vía de transporte, los objetivos deberían detectarse con anticipación, los peligros como la policía deberían tenerse en cuenta y todo, debería almacenarse cuidadosamente para evitar que ocurran accidentes particularmente emocionantes con un material. Eso era volátil en el mejor de los casos. Eso en sí llevó a la necesidad de un lugar de almacenamiento, y uno que fuera lo suficientemente grande como para manejar una gran cantidad de polvo. Aún así, había riesgos obvios implicados en tal cosa. Aunque en espectáculos y cosas por el estilo, los criminales pueden simplemente instalar todo en un almacén abandonado y nunca ser descubiertos, la verdad del asunto era que, si bien había lugares abandonados, con el espacio siendo un problema tan grande con los Grimm a nuestro alrededor, era no era necesariamente un buen lugar para esconderse. La gente no solo miraba un edificio abandonado, se encogía de hombros y lo descartaba para siempre de sus pensamientos, después de todo. Lo más probable era que alguien quisiera ponerlo en uso eventualmente. Agregue eso a los peligros de la policía, conduciendo y preguntándose por qué las luces estaban encendidas y, bueno, había problemas para dirigir un gran movimiento criminal a partir de algo así. Por supuesto, comprar un lugar lo suficientemente grande como para satisfacer sus necesidades tenía sus propios problemas. Cosas como esa dejaban rastros de papel y planteaban preguntas como para qué necesita un almacén. ¿Por qué todas estas personas vestidas de manera extraña entran y salen de dicho almacén a horas extrañas? ¿Por qué parece que nunca produce algo? ¿Y el siempre molesto por qué te ves como ese criminal buscado en las noticias? Por no hablar de los temas de normativa e inspección de edificios y mantenimiento de las apariencias. El crimen no era fácil, especialmente cuando querías vivir de ello. Y los riesgos de fracaso eran, bueno, preocupantes según los estándares de cualquiera. Realmente, no fue una sorpresa que Cinder hubiera elegido delegar una tarea como el robo generalizado de polvo a otra persona, y a alguien en otro continente. Incluso entonces, me imagino que probablemente pasó una buena cantidad de tiempo preocupándose por ser expuesta o traicionada. Tal era la naturaleza del juego. Todo lo cual significaba que, en lugar de ser un lugar exuberante lleno de un grupo de delincuentes que se relajaban y fumaban cigarros, el lugar de Torchwick estaba lleno de gente trabajando duro. Los miembros de WitteFund estaban sirviendo como músculo, transportando dust en contenedores cuidadosamente sellados, y almacenándolos con precisión exacta en medio de otros bienes, que probablemente servirían como una tapadera si pudieran. Con ese mismo fin, había guardias estacionados en los alrededores del vecindario, aunque la mayoría de ellos no se veían así. En lugar de sobresalir por parecer aterrador, había un miembro de WitteFund trabajando en un bar cercano, un trabajo que Torchwick presumiblemente le había arreglado, y él simplemente vigilaba las calles mientras trabajaba, junto con varios de sus compañeros en trabajos similares en la zona. Había hombres con traje y camiones marcados, que transportaban cosas por la ciudad bajo la apariencia de lo que supuse que era un negocio real, transportando mercancías tanto ilegales como no. Me pregunté distraídamente qué vínculos tenía Torchwick con el negocio real, y qué tan involucrados estaban en estos tratos. Ciertamente parecía conocer a mucha gente, el largo y corto de los cuales significaba que estaban ocupados. Así que les tomó un tiempo darse cuenta de que estaba sentado en una silla, leyendo un libro. La primera persona que finalmente lo hizo, fue un miembro de WitteFund que se acercó, ya sea para ver lo que estaba haciendo o para decirme que volviera al trabajo. Sin embargo, no lo miré ni hablé, sino que simplemente moví la cola una vez para reconocer su presencia. Echó un vistazo a eso, a mí y a la máscara que yacía sobre la mesa a mi lado y luego simplemente se alejó. Sin embargo, cuando alguien más intentó dirigirse hacia mí, los detuvo y les habló en voz baja y, bueno, la noticia viajó rápidamente desde allí, al menos entre los faunos. A pesar de su alianza actual, que obviamente había superado la etapa de meras negociaciones, ninguno de ellos fue a decírselo a Torchwick todavía. Aún así, todos ellos mantuvieron una distancia respetuosa de mí y los ojos a menudo estaban sobre mí mientras trabajaban. Eso casi provocó varios accidentes, incluida una caja de polvo que se cayó, pero la atrapé antes de que tocara el suelo, a pesar de que estaba al otro lado del almacén y se la entregué al hombre que la había dejado caer sin siquiera cerrar mi libro. Después de eso, el almacén se convirtió rápidamente en murmullos, y eso fue lo que llamó la atención del hombre. Tú, dijo Torchwick cuando me vio por fin. Incluso con la cantidad de trabajo que sin duda estaba manejando con esta operación, probablemente sabía que era mejor ignorarlo cuando todos a su alrededor comenzaban a susurrar sobre algo. Sonreí, cerrando mi libro por fin mientras miraba hacia arriba. Yo, estuve de acuerdo. Hola, señor Torchwick. No creo que nos hayan presentado formalmente. Voluntad de la antorcha. Nivel 57. Antorcha romana. Me miró por un momento. La esquina de su mandíbula pulsó levemente mientras me observaba, y luego asintió bruscamente como si estuviera decidiendo algo. Supongo que no, estuvo de acuerdo al fin. Aunque no puedo decir que esperaba verte aquí. Me reí un poco y asentí con la cabeza. Escuché que su empleador deseaba concertar una reunión conmigo, dije. Pero dada su situación actual, pensé que sería grosero de mi parte dejarme caer sin avisar. Román se estremeció levemente ante eso y supuse que probablemente quería decir algo acerca de cómo había elegido dejarme caer sobre él en su lugar, pero lo contuvo con un suspiro rápido y asintió de nuevo. Muy bien, entonces, dijo. Llevamos esto a mi oficina. No quería que la ayuda nos escuchara hablar, lo que implicaba en gran medida que no sabían lo que realmente estaba pasando. Lo supuse, pero siempre era bueno confirmar quién sabe qué. Aunque, pensé mientras miraba a mi alrededor sin mover los ojos, también era posible que simplemente no le gustara estar rodeado de gente que estaría de mi lado en una pelea por el suyo, no es que realmente importara. Ciertamente, estuve de acuerdo amablemente antes de girar la cabeza y sonreír ampliamente. Tu amigo se unirá a nosotros. Debajo de su ilusión de invisibilidad, vi los ojos de la niña agrandarse, cambiar de color y luego estrecharse. Su ilusión se desvaneció en el proceso, dejándola de pie en medio de la multitud de Wittefam, que inmediatamente retrocedió sorprendido y comenzó a buscar sus diversas armas hasta que levanté una mano para prevenir la violencia. Además, no les gustaría que lo intentaran. No hay necesidad de eso, mis amigos, aseguré en un tono divertido. Es socia del señor Torchwick. Hola, señorita Neapolitán. Uno cucharada de azúcar. LB 94. Napolitano. Ella no respondió, pero aproveché la oportunidad para mirarla de nuevo. Incluso si no surgiera nada más de esta reunión, consideraría una victoria identificar el nombre, la ubicación y la apariencia del ilusionista de Sinder, además de confirmar que podía ver a través de sus intentos de ocultarse, eso era algo que no estaba en mi mente. Por lo menos. Y, francamente, con eso fuera del camino, no tenía que preocuparme por no poder fijarme en ella, con el cabello de tres colores, el cambio de color de los ojos y su elección de vestuario. Ella se destacó. Neo. Román preguntó sin siquiera mirarla, pero podría haberla visto a sentir con la cabeza en su visión periférica. Después de que ella lo hiciera, se quedó en silencio por un momento antes de inclinar la cabeza hacia una de las habitaciones laterales. Aquí. Me levanté de la silla a la que había regresado y lo seguí sin decir una palabra. Tampoco me molesté en mirar alrededor, aunque principalmente porque ya había memorizado el lugar a fondo. Una vez dentro, esperé pacientemente a que cerrara la puerta con llave antes de dar varios pasos para devolver el libro que había tomado prestado a su lugar adecuado en su estantería. Los ojos de Torchwick me taladraron por un momento. Entonces, dijo después de un momento de silencio. ¿Eres Jianbin, entonces? Efectivamente, respondí, volteando mi cabeza ligeramente para que pudiera ver el borde de mi sonrisa antes de que permitiera que se desvaneciera y lo mirara seriamente. Supongo que debería disculparme por ese asunto con la ballena blanca. Debes haber tenido grandes planes para eso. Algo así, respondió, aunque no sonaba tan molesto como hubiera esperado. Teniendo en cuenta los robots reprogramados, el asalto a plena luz del día y el asalto a un lugar que había estado lleno de cazadores, habría pensado que tenía mucho en juego. Pero tal vez no había sido su plan. Si hubiera estado trabajando como intermediario para Cinder incluso en ese entonces, entonces podría haber estado acercándose a sus órdenes y ella habría sido la que tenía grandes planes. La pregunta era, ¿cuántos de esos planes conocía Torchwick? Ya sabía que Cinder no era del tipo hablador cuando se trataba de revelar sus secretos, pero... No, definitivamente era posible que no lo supiera. De hecho, era incluso probable. ¿Debería presionar eso y ver lo que encontré? Tendría que tener cuidado de no revelar cuántos había, pero... Me reí entre dientes cuando me di la vuelta y le di una leve sonrisa. Ella no es de las que explican las cosas, ¿verdad? Dije y aunque Torchwick simplemente grunó, supe que tenía razón por el acuerdo que sentí de él. En ese caso, dejaremos que el pasado sea pasado. Parece que estamos trabajando juntos por el momento, después de todo. Mientras hablaba, tomé asiento en el borde de su escritorio. Mientras ellos permanecían de espaldas a la puerta e inmóviles por un momento antes de que Torchwick se relajara y le rompiera el cuello con un suspiro. Está bien, dijo después de un momento, alcanzando su cigarro. Supongo que no tengo mucho espacio para guardar rencor. Es como estar indignado después de irrumpir en la casa de alguien y encontrar a alguien más llevándose todo lo bueno. De todos modos, ¿qué pasó con ese barco? ¿La ballena blanca? Pregunté inútilmente, lanzando un suspiro por mi cuenta. Ay, el encuentro con Cis fue bastante duro para él. Al final, ya no estaba en condiciones de volar y hubo daños significativos en toda la nave. Reparé lo que pude, pero cuando aterrizamos en una isla desierta, ni las opciones eran limitadas. ¿Oh? Preguntó, levantando una ceja. Por lo que escuché, te las arreglaste para volar todo el camino hasta Atlas y de regreso. Hice un gesto desdeñoso. Me vi obligado a levantarlo con mi propio poder, respondí, levantándome del escritorio. Sin embargo, fue un ejercicio bastante tedioso. Entre eso y la cantidad de reparaciones que se requerirían para devolverlo a su estado anterior, por no hablar de la cantidad de atención que podría requerir repararlo, decidí que no valía la pena. La molestia, así que simplemente lo escondí en un lugar seguro y lo dejé. Lamentable, dijo con un chasquido de su lengua, frunciendo el ceño mientras probablemente pensaba en cuánto podría vender cada parte de la nave. Sin embargo, después de un momento, suspiró, probablemente también dándose cuenta de los riesgos, si alguien de Atlas reconocía algo. Pero quizás lo mejor. A los negocios, ¿entonces? Por favor, respondí, sonriendo levemente. Mencionaste a mi empleador, comenzó. Pero, por supuesto, difícilmente puedo aceptar eso al pie de la letra. Sin derpal, interrumpí. Ella está en Mistral en este momento, trabajando en Aven junto con esos dos niños. Emerald y Mercury, ¿verdad? Román frunció el ceño, luciendo molesto, pero no realmente por la interrupción. Tal vez, dijo después de un minuto. Honestamente, solo trato de fingir que esos dos no existen. Sin embargo, es justo. ¿Qué tenías en mente? Sonreí ante la pregunta y me recliné en el escritorio, haciendo todo lo posible para parecer divertida. No debería estar preguntándote eso. Yo preguntí. Después de todo, es tu jefe quien desea una reunión. Asumí que tenía una razón para hacerlo. Torchwick dio otra bocañada a su cigarro y miró a Neo como para confirmar que ella todavía estaba allí, lo que podría ser realmente una preocupación cuando se trata de un ilusionista. Ya sabes que ella no me dice nada, afirmó. Tal vez sea así, reconocí. Pero sé bastante sobre usted, señor Torchwick. Aunque no tanto como me gustaría que creyeras, admití internamente. Y tú pareces un hombre bastante inteligente, terminé. Dados tus esfuerzos aquí, es obvio que tienes bastante experiencia, así que asumo que eres consciente de los peligros que enfrentas actualmente. Si fallas en tu tarea aquí, supongo que eres consciente de lo que probablemente vendrá de ti. Torchwick no lo negó. De esta parte, al menos, estaba bastante seguro. Un hombre en su situación tenía tanto, si no más, que temer de sus aliados como de sus enemigos. Si los cazadores o la policía lo atrapaban, probablemente enfrentaría una gran cantidad de tiempo por sus muchos crímenes. Sin embargo, si Sindero y Tefang se hubieran convertido en un cabo suelto, tendría suerte de encontrarse boca abajo en una tumba poco profunda. Esa no era una posibilidad, era solo un hecho, y las probabilidades eran bastante buenas de que no solo ninguno de ellos lo extrañaría, sino que probablemente ni siquiera sentirían mucho arrepentimiento por haberlo hecho. Claro, dijo en su lugar. Conozco las reglas del juego. ¿Tienes razón? Creo que mi punto es bastante obvio, respondí fácilmente, todavía sonriendo. Dado que estás jugando con tu vida, supongo que preves una recompensa que hará que valga la pena, y dado lo que sé de ti, dudo que aceptes el pago con promesas vacías o ideologías. FGH, respondió con un sonido de disgusto. No puedo poner ninguna de esas cosas en el banco, ¿verdad? Ciertamente no, estuve de acuerdo. Así que asumo que por muy reservada que sea la señora Fall, sabes lo suficiente como para ver una oportunidad de obtener ganancias. Incluso si no estás completamente seguro de sus planes, no estarías aquí si no lo hicieras. Ni siquiera con un ilusionista para ayudarte a hacer tu escapada. Torchwick se quedó en silencio mientras me miraba con un brillo especulativo en sus ojos. Tal vez sí, permitió después de un momento. Pero he estado en el negocio lo suficiente como para saber que no debo regalar nada, especialmente cuando alguien está buscando información. No pude reunir mucha sorpresa ante eso. Estaba lejos de ser la persona más fuerte que jamás había conocido, pero nadie fue a Torchwick por su músculo. No estaría aquí, ni fuera de prisión, ni vivo, si no fuera bueno en su trabajo. En cambio, simplemente dejé que mi sonrisa se ensanchara y mostré un rápido destello de dientes en su dirección. Además, continuó, reflexionando en voz alta mientras inclinaba la cabeza lentamente. Me pareces el tipo de persona a la que le gusta saber más que nadie en la sala. M.M., tararé en voz baja, reflexionando sobre sus palabras por un momento antes de inclinar la cabeza en concesión. De hecho, supongo que es correcto. Aunque, en verdad, es más que simplemente odio cuando estoy rodeado de personas que saben más sobre lo que está pasando que yo. Tiendo a no gustarme lo que sigue cuando encuentro yo mismo desinformado. Torchwick resopló. Estás predicando al coro, me dijo. El punto es que creo que sabes bastante sobre lo que está pasando o al menos tienes algunas conjeturas educadas. Así que imagino cómo me siento, encerrado en una habitación contigo. ¿Lo pongo nervioso, señor Torchwick? Pregunté, aunque no tenía mucho sentido. Hice. Lo sabía porque podía sentirlo. Siéntete libre de abrir la puerta, si así lo deseas. Abrirlo a una habitación que obedecería alegremente si les dices que me apuñalen. Reflexionó con escepticismo antes de sacudir la cabeza. De alguna manera, no creo que eso me haga sentir mejor. Y prefiero el término cauteloso. Ya veo, respondí, riendo un poco por lo bajo. Eso es una lástima, pero supongo que no se puede evitar. Tengo una manera de hacer que la gente se sienta, cautelosa. Estoy seguro de que sí, respondió con otro chasquido de su lengua. Así que vayamos al grano. Sé algo que tú no sabes. Tú sabes algo que yo no sé. ¿Qué quieres de mí y por qué debería dártelo? Lo miré por un largo y silencioso momento, permaneciendo relajada y en silencio mientras lo observaba. Sentándola ahora, pensé que vi una oportunidad. No era lo que había planeado cuando vine aquí. No era algo que realmente hubiera considerado antes de hablar con él, pero aún así era una oportunidad que podía aprovechar. ¿Pero debería? Existía cierto riesgo, ciertamente, aunque podía controlar exactamente cuánto. Dado eso, tenía muchas más posibilidades de ganar de lo que podía perder. Sin ver, planea regresar a Vale durante el Festival Vital, dije, comenzando con lo que sabía. Ella vendrá como representante del equipo de AVEN, lo que le permitirá entrar a Viacón. Mientras esté adentro, te pedirá que uses ese gusta afuera. A decir verdad, eso no era más que conjeturas, fragmentos reunidos que evitaron cuidadosamente cualquier detalle. Aún así, fue suficiente para hacer que los ojos de Torchwick se abrieran un poco, lo que significa que al menos algo de eso debe haber sido una novedad para él, mientras que el resto se asignó a lo que sabía lo suficientemente cerca como para no descartarlo. Sin embargo, después de un momento, se recuperó y su expresión volvió a ser de cautela reservada. Es bueno saberlo, reflexionó. Pero espero que no esperes que derrame mi corazón por un poco de información no confirmada. Trato de evitar expectativas poco realistas, respondí, riéndome de nuevo. ¿Entonces por qué? Preguntó después de un momento, pareciendo honestamente confundido. No parecía del tipo que creía mucho en la caridad, lo cual, para ser justos, no lo era. Considéralo una inversión, le dije. ¿Y la inversión en su futuro? ¿Una inversión? Repitió antes de inclinar la cabeza. ¿Quieres que haga un trabajo para ti? Sonreí de nuevo y asentí, a lo que él no pareció sorprenderse en absoluto. Asumí que este tipo de situación no era nueva para él. ¿Por qué trabajaría para ti en lugar de cinder? Preguntó. Parecía una pregunta honesta, como si hubiera sacado una libreta mental y estuviera preparado para comenzar a sopesar los pros y los contras. No te estoy pidiendo que lo hagas, le dije. Entonces déjame decirte por qué deberías trabajar para mí. Chasqueé mis dedos una vez y cuando el sonido se desvaneció, también lo hicieron todos los sonidos fuera de la puerta. Era una diferencia menor y, sin embargo, al mismo tiempo, notable, grande o pequeña, los sonidos de la civilización desaparecieron. De repente, nos rodeó el silencio. Fue suficiente para enviar un escalofrío por la columna vertebral de cualquiera y me reí entre dientes cuando Neo y Torchwick se pusieron rígidos. ¿Qué hiciste? Exigió Torchwick, un borde de miedo tocando su voz. No mucho, aseguré. Simplemente quería algo de privacidad para esta exhibición, así que los atraje a los tres a otra dimensión. ¿Qué? Él susurró. ¿Qué eres? ¿No me crees? Pregunté antes de señalar hacia la puerta, haciéndola colapsar en polvo. Siéntanse libres de comprobarlo por ustedes mismos, si lo desean. Todos los hombres y mujeres se han ido, al igual que todos los demás en el mundo. Estamos solo nosotros tres por el momento. Para probarlo, alcancé mis psicoquínesis y mis elementales, girándolos hacia el edificio que nos rodea. E inmediatamente comenzó a romperse, cayendo en pedazos que se acumularon en ríos de polvo. Una brisa repentina arrastró el edificio, dejándonos en un lote casi vacío, rodeados de edificios y autos vacíos. Tuve cuidado de matar y eliminar a cualquier Grimm, pero todo lo demás lo dejé como estaba. Torchwick estaba en silencio mientras miraba a su alrededor, aunque pude ver gotas de sudor acumularse en su frente. Ahora, ahora, le dije, dándole una sonrisa tranquilizadora. No tengan miedo, no tengo intención de lastimarlos a ninguno de ustedes. Como les dije, simplemente deseaba un poco de privacidad para esta exhibición. Dicho esto, comencé a flotar hacia arriba, agarrando a dos de ellos con mis psicoquínesis antes de que pudieran resistir y llevándolos conmigo al aire. Con un pensamiento, me refiero a un anillo suelto de esferas de fuego que comenzó a llover poder sobre la ciudad a un ritmo pausado, lanzando misiles mágicos y bengalas con un gung-mir ocasional arrojado a la mezcla. Dejé que el proceso continuara durante un minuto más o menos, enmascarando la presencia y los sonidos de Grimm con un campo de explosiones, y luego extendí una mano, reuniendo el poder de Luxa Eterna y sumergiendo al mundo en una mezcla de pura oscuridad y ceguera. Ligero. Cuando las cosas volvieron a la normalidad, había un camino de destrucción atravesando ballet y columnas de humo se elevaban a lo largo de él. Los sostuve por encima de todo por un momento, dejándolos ver bien, y luego nos bajé al suelo. Justo afuera, donde debería haber estado el almacén. Como puedes ver, es difícil expresar mi poder dentro de los límites de la realidad normal, continué alegremente, aterrizando de espaldas a ambos, lo que, por supuesto, no me impidió ver sus expresiones o sentirle emociones corriendo a través de ellos. Al menos, no sin causar un número significativo de bajas. Además, te agradecería que mantuvieras en secreto lo que acabas de ver. Hubo un momento de silencio antes de que respondieran. No me habrías mostrado nada de eso si pensaras que podría decirle a alguien, susurró Torchwick, lo que me hizo mirar por encima del hombro y darle una sonrisa amable. No, no lo habría hecho, estuve de acuerdo. Y sé que no se lo dirá a nadie, señor Torchwick, porque tengo algo que desea. Torchwick se lamió los labios una vez, el corazón latía con fuerza en su pecho cuando me miró a los ojos, haciendo todo lo posible para parecer tranquilo y sobre todo con éxito. ¿Y qué es eso? Preguntó. Una salida, le dije. No voy a pedirle nada todavía, señor Torchwick, además, por supuesto, de su silencio. En cambio, simplemente quiero que recuerde esto cuando las cosas le vayan mal. Y creo que ambos creemos que eventualmente lo harán. Con la compañía que mantienes. Y cuando lo hagan, tú. Salvarte, por supuesto, le dije. Mientras mantengas la fe en mí. Mientras sea útil, ¿quieres decir? Preguntó. Sí, le dije en respuesta. Tragó una vez y frunció los labios antes de mirar detrás de él a la destrucción que había causado. ¿Por qué me necesitas, cuando tienes un poder como ese? Preguntó. ¿Por qué necesitas el colmillo blanco? Tengo mis propios planes y van mucho más allá de lo que crees que son, respondí. Sinceramente, me preocupan los planes de Cinder solo en la medida en que puedan afectar los míos. No necesitas saber nada más que eso en este momento, señor Torchwick. Chasqueé los dedos de nuevo y estábamos de vuelta frente al almacén, la única señal de que algo había sucedido era el hecho de que ya no estábamos en la oficina. La gente caminaba y manejaba por la calle como lo hacía normalmente y nos ignoraba en su mayor parte, en gran parte porque me aseguré de que no pudieran ver nada importante. Que tenga un buen día, señor Torchwick, continué, todavía sonriéndole. Tú y yo nos veremos en el futuro, sin duda, y te deseo lo mejor hasta ellos. Supongo que tendrás en cuenta lo que dije. Él asintió en silencio, con la mano agarrando firmemente su cigarro. Entonces adiós, dije mientras me giraba y comenzaba a alejarme. Y dile a Cinder que estaré feliz de conocerla. Capítulo 177. Cerrado. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryugi. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre ads barra ruby de gamer de games web play disc 534-16-21. De todos modos, con el programa, Erleer. Cerrado. ¿Estás seguro de que fue una buena idea? Raven murmuró, mirando hacia la ciudad de Mistral. Después de que terminé mi negocio con Torchwick, volvimos al mismo techo del que nos habíamos ido hoy y le conté lo que había ocurrido dentro de Naraka. Asentí con la cabeza, enfocando mis ojos en la misma dirección que ella y escaneando nuestro entorno con el resto de mi campo de visión. Al final, Torchwick es el tipo de hombre que se pone a sí mismo en primer lugar, respondí. Por eso es mejor asegurarse de que sepa que convertirme en un enemigo sería perjudicial para su salud. Tampoco le tiene lealtad a Cinder, y estoy seguro de que ya estaba buscando salidas, en caso de que su relación ha margado. En ese momento, felizmente entregaría todos sus secretos y eso significara nuestra protección. ¿Él siquiera sabe algo útil? Cuervo preguntó con escepticismo. ¿Con la posibilidad de que su vida dependa de lo que sepa? Respondí levantando una ceja. Si aún no sabe nada, hará todo lo posible para descubrir algo. Raven consideró eso por un momento antes de asentir con la cabeza. Por supuesto, esa hoja corta en ambos sentidos, dijo. Si fuera para su ventaja, nos vendería con la misma facilidad. Ciertamente, estuve de acuerdo. Pero después de lo que vio, tiene pocas razones para creer que sería una buena idea. Y si él dice algo, ¿qué pasa con eso? No le mostré nada realmente importante y siempre podemos hacer saber nuestro disgusto. Pero él jugaré cosas cerca de su pecho hasta que esté seguro de qué ruta tomar. Tengo poco que perder y mucho que ganar con esa demostración de poder, por lo que había pocas razones para no hacerlo. Cuervo suspiró lentamente. Tal vez tengas razón, admitió ella con un poco de renuencia. Era obvio que no le gustaba compartir secretos con alguien en quien no confiaba plenamente, cualesquiera que fueran las posibles ventajas. Me pregunté cuánto tiempo había estado así, escondiendo todo lo que podía de quienes la rodeaban. El tiempo suficiente para sorprender a mi abuela y a Ospin cuando mencioné su nombre, al menos, lo que significa que debe haber guardado las cosas bajo llave. Después de dejar atrás a su familia y equipo, con la excepción de Adam, dudaba que ella hubiera confiado mucho en alguien. Hasta mí, y eso fue un gran problema para ella. No dije nada en respuesta, sino que me volví hacia los demás. Goh estaba acostado en el techo con Adam sentado a su lado, ojeando distraídamente su pergaminó nuevamente. Sin embargo, mis ojos se desviaron de inmediato hacia Uthun, que estaba de pie frente a Goh y esperaba pacientemente a que nos moviéramos de nuevo. Se siente mejor, reflexioné en voz baja, lo suficientemente alto para que Raven me escuchara. No me molesté en ocultar la sonrisa en mi rostro mientras la miraba, porque estaba contento. Parecía que Keter tenía razón y todo lo que realmente necesitaba para recuperarse era tiempo. Sí, estuvo de acuerdo Raven, mirándola en silencio. Había una extraña mezcla de felicidad y tristeza en sus ojos mientras lo hacía, probablemente viendo a su amiga en ella. O tal vez simplemente estaba pensando de nuevo en el pasado. Si nada más, hoy fue productivo. MHM, respondí, girando mi sonrisa hacia ella por un momento antes de suspirar. Está bien preocuparse, ¿sabes? Raven no respondió durante varios segundos. ¿Sobre Autunno Torchwick? Preguntó finalmente. Ambos, dije. De cualquier manera, hay riesgos, pero de cualquier manera, los manejaremos. Ella asintió lentamente, sin mirar en mi dirección. ¿Y Ceniza? Ella preguntó. Incluso ahora, no sabemos qué está tramando. Me encogí de hombros fácilmente. Ella va a pedir una reunión pronto, sin duda, le respondí. Tendremos otra oportunidad de tratar de resolver las cosas entonces, pero tendremos que estar preparados. Tendrá que revelar algo si tiene la intención de obtener nuestra cooperación, y debajo de eso debería haber al menos algunos indicios de su verdadero plan. Uno puede esperar, murmuró Raven. Están sucediendo tantas cosas y, sin embargo, tantas incógnitas. Y ella ni siquiera es el verdadero enemigo. ¿O sí? Negué con la cabeza ligeramente. Pero eso no significa que no pueda ser peligrosa, le recordé. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Necesitamos encontrar respuestas y más temprano que tarde. Los planes de Cinder la traerán a Vale dentro de unos meses y luego las cosas comenzarán a funcionar, nos gusten o no. No solo con Cinder tampoco, pensé. No pude evitar notar hacia dónde parecía dirigirse todo y dónde parecía reunirse. Cinder se dirigía hacia Viacom para la siguiente etapa de su plan, Ruby ya estaba esperando allí como estudiante y Ospin había sido director desde antes de que yo naciera. De una forma u otra, tenía la sensación de que las cosas comenzarían a moverse pronto y dudaba que se detuvieran cortésmente y esperaran a que los alcanzara solo porque no sabía lo que estaba pasando. Y detrás de todo, Malkuth estaba esperando. Estaba planeando algo para mí, tal vez relacionado con todo lo demás, tal vez separado, pero de cualquier manera, estaba bastante seguro de que quemaría el mundo para llegar a mí si pensaba que tenía que hacerlo. Y, lamentablemente, eso era deprimentemente posible. Por mucho que había aprendido recientemente, había mucho más que no sabía. Tenía que averiguar la verdad de alguna manera, antes de que fuera demasiado tarde. Cerré los ojos y realicé algunos cálculos en mi cabeza. No me gustó, pero teníamos una fecha límite, y una que ni siquiera conocíamos. No podía actuar imprudentemente, pero esperar interminablemente tampoco era una opción. Ahora solo quedaban uno o dos meses para los preparativos. En el mejor de los casos, podría retrasar las cosas hasta el receso entre semestres. Pero entonces, ¿cuándo puedes empezar a ayudar con el entrenamiento de Autum? Pregunté de repente. Raven miró en mi dirección, frunciendo las cejas antes de responder. Pronto, respondió ella. ¿Para lo básico, qué hace ella normalmente durante tus clases? Nada, respondí con sinceridad. Por lo general, solo duerme en mi muñeca. Raven asintió comprendiendo eso y frunció el ceño. Entonces puedo empezar a enseñarle durante el día, dijo. Gracias, respondí, aunque ella lo descartó con un movimiento de cabeza. ¿Estás preocupado? Afirmó. ¿Es realmente tan malo? Potencialmente, respondí, porque no tenía forma de saberlo. Pero en todo caso, probablemente fue peor de lo que tenía. Mejor nos preparamos lo mejor que podamos. Todavía tienes que decirme qué más averiguaste, le recordó. M.M., estuve de acuerdo, inclinando mi cabeza hacia atrás para mirar al cielo. Es una historia bastante deprimente, la verdad. Como cazadora, la mayoría de los que termino escuchando tienden a hacerlo. Sonreí un poco ante eso. Bastante justo, permití. Supongo que es solo que esta es mi historia deprimente, aunque al final termina bastante mal para todos. Ella asintió una vez y no empujó, aunque cerró los ojos durante un largo momento. ¿Se acabará el mundo si no me lo dices hoy? Ella preguntó. ¿Por qué arriesgarse? Respondí con seriedad. Además, mereces saber, especialmente con lo que está pasando. Gericho Fals es aún más importante que antes y nuestros enemigos son mucho peores. No te pediré que me ayudes sin decirte por qué sucede todo esto. Raven me dio una sonrisa que era a la vez irónica y gentil. Es bastante raro que escuche cosas así de alguien en el poder, respondió ella. Le sonreí y me encogí de hombros levemente. Si te hace sentir mejor, todavía planeo llevarte conmigo a Gericho Fals, le recordé. En todo caso, es posible que debamos adelantarlo en el cronograma, dependiendo de lo que Cinder esté planeando. De todos modos, parece razonable decirles con anticipación que es probable que lo pasemos horrible. Bueno, reflexionó ella. Ciertamente sabes cómo inspirar confianza y entusiasmo. Me reí en voz baja y asentí en su dirección. Supongo que debería continuar donde lo dejamos antes, dije. Hace mucho tiempo, un grupo de científicos que se hacían llamar ángeles, capturaron y desarmaron potencialmente miles de millones de almas para obtener materia prima. Con esa masa de poder, hicieron muchas cosas, sobre todo, en este caso, la creación de mis hermanos y yo. Yo era Keter, el primero, y uno de mis hermanos era Malkuth, el último. Cuando terminé mi historia, Raven se quedó en silencio. Había vuelto a mirar por encima de la ciudad para evitar mirarme mientras le decía a lo que nos enfrentábamos. Entendió las implicaciones del poder de Malkuth, por no hablar de su interminable horda de Grimm, y lo que probablemente significaba para nosotros, sus enemigos. Y desde un punto de vista puramente lógico, estaba tan aterrorizada como yo. Nos enfrentábamos a una persona que podía torcer las mismas reglas del mundo que nos rodea e incluso si lográbamos enfrentarlo, no había nada que le impidiera decir una palabra y enviar las hordas de Grimm para arrasar con la humanidad. Demonios, no había nada que le impidiera hacer eso en general. Por lo que sabíamos, solo estábamos vivos porque él lo permitió, porque nos necesitaba, me necesitaba a mí, para alguna tarea. Suponiendo que lo entendiera, o incluso si no lo hiciera. Le acababa de decir a Raven que todos los que había dejado atrás, su hermano, su hija y su ex marido, vivirían o morirían en función de nuestro éxito y que, por el momento, nuestras posibilidades no parecían buenas. Podía sentir su pensamiento, tratando de idear contramedidas, estrategias o planes para lo que nos enfrentábamos, y parecía tener tanta suerte en ese frente como yo. Incluso ahora, solo estaba tratando de fortalecerme con la esperanza de que se presentara una solución a su debido tiempo, principalmente porque no tenía mejores opciones. Así de mal estaban las cosas y probablemente ella lo sabía. Tu hermano suena desagradable, susurró finalmente. Te dije que lo odiarías, respondí encogiéndome de hombros. Ella sacudió la cabeza con irritación. ¿Cómo podemos? Comenzó antes de interrumpirse y cerrar los ojos por un momento. Después de un respiro, ella continuó. ¿Por dónde empezamos? Jericho false. Asentí. Desafortunadamente, no tenemos ninguna otra pista en este momento, le dije, suspirando en voz baja. Por mucho que desee lo contrario, parece que tendremos que arriesgarnos. Ella respondió a mi asentimiento con uno propio, el movimiento entrecortado. Ambos sabíamos que tenía razón, pero también sabíamos que Jericho false tenía fama de masticar legiones de cazadores poderosos y escupir los huesos, y ya le había dicho que se habían estado conteniendo cuando se trataba de uno. Persona que alguna vez había sobrevivido. Aún así, estaba tratando de mantenerse profesional y pensar bien las cosas. Además, deberíamos comenzar observando el área, dijo. La mayoría de la gente va ciega a Jericho false. Principalmente porque no había exactamente muchos sobrevivientes para contarle a la gente lo que habían visto. Pero con nuestros poderes, deberíamos poder analizarlo desde una distancia segura, terminó, aunque podía sentir indicios de duda. En algún nivel, estaba preocupada de que pudieran notarnos, a pesar de la naturaleza de nuestros poderes. Para ser justos, una parte de mí también estaba preocupada por eso, y por una buena razón. Por todo lo que sabía, Jericho false era el hogar de algunos de los Grimm más fuertes. Si la computadora que custodiaban era tan valiosa como sospechaba, entonces dudaba que eso fuera lo peor de todo. Después de todo, no es como si alguien hubiera logrado entrar al lugar por completo. Si había un reader allí o algo como CIS, darnos cuenta de que estábamos mirando no estaba descartado. Incluso si lo hicieran, probablemente escaparíamos, pero no había forma de saber cómo podrían reaccionar. Dependiendo de cómo se sintiera Malcuta cerca de nosotros fisgoneando, o incluso retirándonos, aniquilar algunas ciudades no estaba descartado. El problema de provocar a alguien que no tenía forma de detener realmente se explica por sí mismo. No puede detenerlo. Y esto era algo que sabía que era importante. Tuve que manejarlo con cuidado. Afortunadamente, esto era algo para lo que tenía un plan. Algo así como. Todavía no, respondí. Me gustaría un poco más de tiempo para hacer los preparativos antes de tocar Gericho false. Es un riesgo demasiado grande para acercarse imprudentemente. Raven se quedó en silencio por un momento antes de asentir de nuevo, relajándose un poco mientras lo hacía. ¿Tienes algo en mente? Ella preguntó. Efectivamente, respondí. Aunque todavía soy una sombra sobre mi antiguo yo, mi poder ha estado creciendo rápidamente. He estado trabajando en varias cosas precisamente con este propósito y creo que me estoy acercando a un gran avance. ¿Qué tipo de avance? En este caso, uno sensorial, le dije. Por lo menos, si tenemos la intención de recopilar información, esperar un poco más nos presentaría más opciones. Muy bien, estuvo de acuerdo después de pensarlo solo un momento. Aunque no era de las que eludían su deber, me di cuenta de que no se sentía demasiado destrozada por no tener que saltar a las fauces de la muerte precisamente en este momento. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más crees que tomará? No mucho, le aseguré. Unos días más, una semana como máximo. Sinceramente, esperaba probarlo en Sindel cuando nos reunamos oficialmente, con la esperanza de aprender un poco más sobre lo que ha planeado. Aunque ciertamente había tomado suficiente tiempo, varias de mis habilidades sensoriales se estaban acercando al punto en el que subirían de rango y tenía esperanzas en los resultados. Después de todo, todo ayuda cuando estás tratando de recopilar información mientras vuelas a ciegas, y el marco de tiempo que le había dado a Raven debería ser más que suficiente para lo que tenía en mente. Ya veo, reflexiono antes de asentir de nuevo. Entonces por todos los medios. Gracias, respondí, inclinando mi cabeza en su dirección. Ella me sonrió una vez antes de mirar al resto de nuestro equipo y luego a la ciudad de la que nos estaba escondiendo. Si eso es todo, entonces, me despediré, dijo finalmente. Regresaré en unos días para llevar a Utún a entrenar, una vez que haya hecho los arreglos necesarios. Te lo agradezco, le dije. Y también, si escuchas más noticias sobre Sindel. Te pasaré su respuesta una vez que la reciba, prometió. Adiós, Ian. Adiós, Raven, le respondí, observándola mientras se giraba y desaparecía en un portal. Después de un momento, incluso eso se había desvanecido. Respiré hondo, lo contuve por un momento y luego suspiré. ¿Día difícil? Preguntó Adam, caminando hacia mí sin levantar la vista de su pergamino. Le grumí, rebajándome para hablar su lengua materna, aunque él no mostró signos de apreciarlo o incluso de mostrar interés en mi respuesta. A decir verdad había tenido días peores. De hecho, después de reflexionar, fue bastante sorprendente cuántos días peores había tenido. Hoy ni siquiera había sido particularmente malo, en términos relativos. Mi hija había resuelto un problema que no sabía que existía hasta hoy. Había ayudado a un amigo y, con suerte, había progresado contra Sindel, aunque era demasiado pronto. Para decir con precisión cuán útil podría ser Torchwick. Incluso me las arreglé para decirle a Raven más de la verdad sobre, todo. En total, hoy había sido un día bastante bueno, así que no era eso. Tenía más que ver con el último mes. Y los próximos meses. Y el futuro que me esperaba más allá de eso, suponiendo que el mundo no decidiera terminar en un momento inoportuno que, francamente, era bastante posible. Vida dura, respondí, estirándome una vez y luego tronándome el cuello. Escuché eso, dijo Adam, todavía sin mirar hacia arriba. Sigo teniendo que pasar tiempo con este imbécil. Lo siento, Adam, respondí. No fue mi intención dejarte solo. Ven, disfruta de mi grandeza, ser triste y patético. Eh, resopló, tocando la pantalla varias veces más, para cerrar el juego que había estado jugando antes de mirarme. Te preguntaría qué íbamos a hacer ahora, pero asumo que será lo mismo que hacemos todas las noches. Volar ciudades y matar a muchos malditos monstruos. Eso suena bien, dije con nostalgia. Me vendría bien una oportunidad para relajarme. Aunque un segundo. Escanee la ciudad desde la azotea, comprobando dos veces para asegurarme de que todo estaba como lo había dejado. Primero encontré a mi hermana, luego a mi madre y mi abuela juntas en la casa de esta última, y luego verifiqué a Cinder una vez que confirmé que no había amenazas inmediatas para mis seres queridos. Ella estaba en Aven, como lo había estado cuando me fui, lo que consideré algo bueno. Luego revisé a los amigos que había hecho en la escuela, en caso de que algo hubiera pasado mientras yo no estaba. Pero aparentemente, todos lograron sobrevivir sin mí. Eso era bueno. Habiendo completado mis rondas, asentí con la cabeza y sonreí, atrayéndonos a todos a los confines de Naraka con una fluctuación de poder. Está bien, dije. Volvamos al trabajo todos. Adam, ve a hacer lo tuyo. Gou, ve y asegúrate de que lo dicho no implique ser estúpido. Autun, cariño, ¿ya te sientes con ganas de entrenar? Autun me asintió una vez, volvió la cabeza hacia mí y siguió mi camino. Dentro de su capa, pude ver su cuerpo derritiéndose y solidificándose entre un paso y el siguiente, como si estuviera tratando de decidirse por una nueva forma, que, con toda probabilidad, lo era. Tendía a hacer eso a medida que, se hacía más poderosa y aprendía cosas nuevas, por lo que no fue tan sorprendente verla hacerlo después de absorber el resto de su alma. Le sonreí suavemente, ahogando el sonido de los insultos y quejas de Adam bajo el peso colosal de mi propia magnanimidad. Todos limpian el suelo de abajo, le dije. Intenta seguirme por tu cuenta esta vez, ¿de acuerdo? Entendido, responde Autun, la voz no cambia incluso cuando su cuerpo cae abruptamente en un charco de mercurio y comienza a remodelarse en algo nuevo. Asintiendo de nuevo, me agaché un poco y luego salté hacia atrás con la fuerza suficiente para destrozar parte del techo y lanzarme por los aires. Y, sin embargo, a pesar de todo el poder que puse en ese salto, en el momento en que salí del edificio, mi trayectoria cambió. De repente, caí hacia abajo, un débil nimbo blanco se reunió alrededor de mis manos y pies mientras lo hacía. Camino amarillo, activo, LVU Next. 14, 25% MP. 300. La capacidad de cambiar la dirección del cuerpo físico de uno únicamente mediante el uso de su aura. Al crear un camino con el poder de uno, el usuario puede hacer que su cuerpo lo siga sin pérdida de velocidad. Incluso es posible cambiar de dirección mientras está en el aire, al igual que la creación de rutas complejas mediante el uso de múltiples caminos conectados. Cambiar de dirección hacia un punto especificado. 300 MP adicionales consumidos por punto adicional. Alcance, 10 metros. Mientras me acercaba al suelo, cerré una mano en un puño y golpeé justo cuando estaba a punto de golpearlo. Por un brevísimo momento, el suelo se onduló, las ondas se extendieron hacia afuera desde el punto de impacto hasta que la tensión creció demasiado para que pudiera manejarlas, y la calle a mi alrededor se hizo añicos, arrojando a grima al suelo y destrozando sus extremidades. Onda de choque, activa, LVU Next. 7, 14% MP. 100. Una habilidad para crear una ola de fuerza destructiva usando la fuerza física de uno. Al acumular poder dentro del puño de uno y liberarlo en el momento del impacto, la fuerza del usuario se puede sentir más allá del alcance de su cuerpo físico. El objetivo recibe daño normalmente. Todos los que se encuentren a 5 metros del objetivo reciben un 25% de daño. Todos los que estén a 10 metros del objetivo reciben un 10% de daño. Los objetivos dañados pueden ser derribados. Rango. 10. Me puse de pie con facilidad. Me sacudí cuando Autun se deslizó por el costado del edificio en el cuerpo de un enorme cien pies de madera y sonreí. Capítulo 178. Ver. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryugi. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre Ats barra Rubi de Gamers de Games Web Ladies 534-16-21. De todos modos, con el programa, he releer. Viendo. Padre, mira, dijo Autun, atrayendo mi atención de inmediato. Cuando me volví para mostrar que estaba mirando, su rostro, actualmente una masa de enredaderas y espinas que se aferraban libremente a una estructura de madera, sin boca, orejas o nariz, comenzó a derretirse, deslizándose de su marco y lentamente. Cayendo de su cara hasta que una onda de movimiento la atravesó e invirtió su curso. Le cubría la cara con una masa suave y reflectante que sólo mostraba sus ojos, antes de que unas partes comenzaran a hundirse y otras comenzaran a crecer. Después de un momento, tenía un rostro humano. Oh, respondí, alargando la palabra con una sonrisa. ¿Te has decidido por uno propio? Autun asintió, con el rostro inmóvil mientras lo hacía. Había elegido cabello lo suficientemente oscuro como para que pareciera desvanecerse en las sombras de su capucha, enmascarando los bordes y ángulos extraños dentro. Su piel era pálida para coincidir con la apariencia de alguien que a menudo se escondía del sol y distraídamente se ajustó la capucha para adentrarse más en él. Aún así, sus ojos seguían siendo los mismos, brillando, en todo caso, una plata aún más brillante. Raven me ayudó, respondió ella, pero aunque sus labios se movían mientras hablaba, no coincidían con las palabras. Tendríamos que trabajar en eso, pensé. Me mostró fotos de mi antiguo yo. Sonreí un poco triste. ¿Es esa su cara? Pregunté, nunca había visto a Samer antes. Sin embargo, si Autun lo estaba usando, eso podría ser problemático. Más allá del riesgo obvio de que alguien la reconociera, no estaba seguro de cómo me sentiría si Raven hubiera convencido a mi hija de usar la cara de su amiga fallecida. Ese fue un montón de problemas que no estaba seguro de cómo comenzar a abordar. Afortunadamente, Autun negó con la cabeza, sus rasgos aún inmóviles. Hice la mía, dijo. Pero quería quedarme un poco, para recordarme. Ah, respondí, asintiendo para demostrar que entendía. No tiene nada de malo recordar. Bueno, ven aquí y deja que papá te eche un vistazo más de cerca. La capucha de Autun se movió una vez antes de volver a caer, revelando lo que esperaba detrás de su rostro. Autun no se había molestado en hacer nada más que una cara y cabello, así que lo que fluía desde los confines de su capucha, seguía siendo una serie de espirales y espinas que se adherían a la máscara como un tallo a una hoja. Su cabeza no era algo sólido, sino una masa de enredaderas que le daban la forma aproximada de una cabeza humana debajo de su cabello y piel, y en ciertos lugares faltaba por completo. Mientras su capucha caía, sus enredaderas fluían hacia adelante, alargándose mientras llevaban su rostro hacia mí. La luz fluía a través de los huecos, cuando se detuvo a unos pocos centímetros frente a mí, y a varios metros de donde esperaba el resto de su cuerpo, escondido de mí. El cuello hacia abajo por su capa. Reflexionando sobre su rostro por un momento, levanté una mano y chasqué la uña varias veces. Era duro, se sentía más como cerámica que como algo humano. Señalando a Levant con un pensamiento, una ligera brisa pasó junto a nosotros, pero no alborotó su cabello como debería, casi como si su cabello estuviera reaccionando a la brisa en lugar de ser movido por ella, que era exactamente lo que pasaba. Estaba sucediendo, ya que su cabello tenía más en común con los tentáculos punzantes de una medusa que con el filamento de proteína. Además, estaba unido a una masa obviamente inhumana, lo que reducía su eficacia como disfraz, por no hablar de sus expresiones. Entonces, tendríamos que trabajar en eso también. Pero una cosa a la vez. Cariño, si estás intentando disfrazarte de humano, faltan varias cosas, comencé. Autún se rió, el sonido era tan musical que casi la distrajo del hecho de que su boca no se movía en absoluto. En cambio, el sonido se originó dentro de su forma encapuchada. Ya lo sé, padre, dijo, retrayendo su cabeza falsa y levantándose la capucha de nuevo para ocultarla. Solo quería mostrarles mi nueva cara. Ya veo, respondí con otra sonrisa, preguntándome distraídamente si Raven me ayudó, significaba que ella se había inspirado al usar su propia máscara. Para Autún, el concepto de ponerse y quitarse la cara probablemente había sido bastante novedoso. Es encantador, querida. ¿Quieres que te ayude a trabajar en eso más tarde? Sí, padre, respondió Autún, con una sombra cubriendo sus ojos mientras varias extremidades erizadas se extendían desde su capa para quitarle la suciedad distraídamente. No ayudó mucho, porque estaba muy manchado cuando regresó de su primer viaje de entrenamiento con Raven al comienzo de la semana. No importaba demasiado, supuse. No le importaba estar sucia, solo estaba imitando las acciones que veía a su alrededor. ¿Así que cómo estuvo tu día? Pregunté mientras se acercaba con un paso extraño y deslizante que desmentía el hecho de que no estaba usando piernas humanas en ese momento. ¿Te divertiste con Raven? Sí, padre, dijo de nuevo. Aunque ella principalmente quería ver cuántos había ya. ¿Dónde están los puntos débiles de un objetivo, qué tan profundo apuñalar, cómo empujar y seguir y mutilar? Nada que no me hayas enseñado ya. M.M., estuve de acuerdo. Es bueno escuchar que no hice un mal trabajo. ¿Qué pasa después de eso? Me trajo algunas armas para jugar y nos fuimos de casa, continuó. No estaba acostumbrado a usar otra cosa para matar cosas, pero Raven dijo que sería una buena idea aprender qué armas se usan. Fue un poco extraño, pero me acostumbré. La manga derecha de su capa creció cuando un brazo se abrió paso. Aunque la capa en sí era lo suficientemente larga como para cubrir los brazos de una mujer del tamaño actual de Autunna, hasta al menos la muñeca, ni siquiera llegaba al codo en la extremidad de gran tamaño que Autunna había creado y parecía tensa contra los pesados músculos. Sobre eso dado su gran tamaño, no tuve problemas para creer que había sido capaz de manejar cualquier tipo de arma que se le presentara. Eso es bueno, le dije. Una vez que tengas una idea de todas tus opciones, puedes comenzar a trabajar en crear tu propio estilo de lucha. ¿Ya has encontrado algo de tu agrado? Autun negó con la cabeza, flexionando los enormes dedos de su nueva mano derecha. Mientras lo hacía, los dígitos se deformaron en cinco cuchillas diferentes, cada una con una longitud y forma diferente. No había nada que no pudiera hacer por mí misma, respondió ella. Aunque me dio algunas ideas. Me reí un poco ante eso y deslicé una mano en mi inventario antes de sacar otra capa, de un blanco inmaculado excepto por la red de marcas azules brillantes a lo largo de la tela. Tal vez esto sería más de tu tamaño, bromeé, pero se lo tendí mientras ella lo miraba con los ojos muy abiertos y lo aceptaba con delicadeza. ¿Esto es polvo? Preguntó, mirando los diseños. MHM, confirmé. Sí. Pero no lo uses a menos que haya alguien cerca para supervisarlo. Es Butter Dust y no me hice mucho con los diseños, por lo que debería ser completamente seguro practicar con él, pero no quiero arriesgarme con mi pequeña. ¿Me prometes que tendrás cuidado con eso? Lo prometo, respondió ella con seriedad antes de que todo su cuerpo se licuara mientras apretaba la capa contra su pecho. Su masa líquida brotó de su capucha hacia la capa vacía, llenándola y luego solidificándola de nuevo, dejando que la prenda sucia que había dejado cayera al suelo. Empujó la capa desde adentro para ver cómo le quedaba e hizo un sonido como el de un violín para mostrar su satisfacción con ella. Gracias padre. No hay problema, cariño, respondí, reclinándome en mi cama y cerrando los ojos de nuevo. Después de un momento de silencio, Autún pareció darse cuenta y sentí su preocupación por mi empatía. ¿Qué estabas haciendo, padre? Preguntó, mirándome de nuevo. No interrumpí nada, ¿verdad? Nada que no pudiera esperar a mi pequeña, le aseguré, dándole palmaditas leves en la cabeza con mi psicoquínesis. Estaba meditando de nuevo. O más bien, simplemente había estado presionando mi aceleración tan alto como podía mantenerla, tratando de acortar el tiempo que me llevó a perfeccionar mi conjunto de habilidades actual, un proceso en el que la meditación ayudó, aunque sea levemente. En verdad, había estado meditando tan profundamente que no había notado el portal de Raven, hasta que se abrió en mi dormitorio, dejando a mi hija fuera de la escuela. Yo mismo acababa de terminar las clases, o al menos había terminado de meditar a través de ellas, y Raven y yo habíamos discutido esto de antemano, pero aún así había sido un poco alarmante cuando lo noté. Sin embargo, estaba progresando. Con mi meditación acelerada durante el día, y mi entrenamiento constante durante la noche, mis habilidades estaban creciendo rápidamente, especialmente en las que había llegado a confiar últimamente. La aceleración en sí misma había recorrido un largo camino desde que llegué a ella por primera vez, principalmente porque la usaba tan a menudo como podía, y estaba ansioso por ver en qué se convertiría en poco tiempo. Por ahora, sin embargo, había tenido otro día productivo. Al elevar a Damant Serpent Skin al nivel 99, has obtenido la habilidad Midgard Sormers Skin. Al elevar Sacrificio Todewolf al nivel 99, has obtenido la habilidad Sacrificio Tobanagandr. Al elevar la Clarividencia al nivel 99, ha adquirido la habilidad Visión Remota. Cuando Autun no parecía del todo convencida, me acerqué y le di unas palmaditas en la cabeza físicamente, abriendo un solo ojo mientras lo hacía. No te preocupes, le dije. De verdad. Solo estoy esperando a que Adam termine de hacer un recado que le envié, no hay de qué preocuparse. Autunna sintió una vez y las dos nos quedamos en un cómodo silencio mientras ella se acomodaba en silencio para esperar y yo volví a monitorear el progreso de mi amiga desde varios ángulos, probando mi nuevo poder. Adam no tardó mucho en regresar, ya que solo le dije que corriera a la ciudad y regresara, ¿cuál hubiera sido un viaje fácil para él incluso hace un mes? Ahora, realmente no era más que un recado. Pero eso no significaba que no valiera la pena el esfuerzo, por mucho que Adam se quejara. Llegó a su destino y regresó en unos minutos. ¡Feliz! Preguntó mientras abría la puerta con un golpe de su pergamino, entró boscamente y se dirigió a su cama, deteniéndose solo para darle a Autun un gesto de reconocimiento en el camino. En éxtasis, respondí secamente, abriendo ambos ojos mientras Adam deseaba sacar una piedra de su bolsillo y me la arrojaba a la cabeza. Lo atrapé con un pensamiento ausente, girando la esfera perfectamente lisa varias veces con mi mente. Lo había hecho antes con Erev para ayudar con mi experimento, que había sido bastante simple, pero lo miré cuidadosamente mientras lo cambiaba de un lado a otro. Y luego miré a través de él. Visualización remota, activa, LVU Next. 3, 07% MP. 500. La capacidad de observar objetos más allá del alcance de la vista a través de medios sobrenaturales. Al reunir y eliminar el aura que rodea un ojo, el usuario de esta habilidad puede marcar un objeto de forma invisible, lo que le permite ver a través de él como si estuviera presente. Sin embargo, mientras un objeto está tan marcado, el ojo correspondiente está cegado. O mejor dicho, solo ve lo que ocurre dentro de la vecindad de la marca. Número máximo de puntos. 2, 2, Alcance máximo, 100 kilómetros, 500 MP adicionales consumidos por minutos. Miré a través de la superficie de la piedra, mirándome con curiosidad. Había envejecido de nuevo, recientemente, como resultado de mi aceleración constante, pero el proceso ya parecía estar desacelerándose. Aunque parecía que me estaba acercando rápidamente a los 20, debería haber parecido mayor que eso ahora, varios años mayor, en todo caso. Pero no lo hice, presumiblemente porque mi poder ya estaba empezando a preservarme. Era algo a tener en cuenta, aunque estaba más agradecido que nada en este momento. La gente ya había comentado que estaba creciendo rápidamente, después de todo, y aunque nadie parecía sospechoso, preferiría no tener que esconder mi cara, si terminara luciendo como si tuviera 30. Esto, sin embargo, podría jugar con bastante facilidad. Sin embargo, dejando esos pensamientos a un lado, volví a concentrarme en la piedra, y en cómo mis sentidos fluían a través de ella. Envié a Adam principalmente para que me ayudara a probarlo, llevándolo más allá de la claridad de mis sentidos, y mientras tanto, jugué con mi nuevo ojo de varias maneras, comprobando qué funcionaba y qué no. T. La buena noticia fue que la mayoría de mis poderes funcionaron normalmente. Podía ver cosas con el rango de visión permitido por mi clarividencia y, aunque se suponía que era solo para ver, mi pez me permitía expandir mis otros sentidos a través de él, monitoreando los alrededores del objeto. Los intentos de usar mi clarisentencia a través de él no dieron ningún resultado inmediato, pero logré sentir cosas y eso me dio la esperanza de poder hacer un gran avance al mejorar mi habilidad con la visualización remota, expo ambos. Incluso si canalizar mi psicoquínesis a través de él fuera probablemente imposible, el simple hecho de poder curar, apoyar y vigilar a mis aliados sería una gran ayuda. Desafortunadamente, hubo algunas, no del todo inconvenientes, pero cosas que me decepcionó un poco no poder hacer. Vi a través de la marca en el objeto, no a través del objeto mismo. Es decir, la piedra en sí no había sido mi ojo, solo su cuenca. Lamentablemente, eso significaba que no podía ver a través de la totalidad de lo que tocaba como podía hacerlo con mi piel y solo podía cambiar mi punto de vista de forma limitada, mirando a mi alrededor como si tuviera un ojo normal. Lamentablemente, eso significaba que no podía ver todo alrededor de mi objeto marcado, solo lo que estaba frente a él, lo que significa que tendría que prestar atención al posicionamiento. Además, no podía ver a través de mi ojo móvil mientras estaba dentro de Naraka. No interrumpió automáticamente la conexión, pero no pude ver nada a través de él, presumiblemente porque estar en otra dimensión contaba como estar a más de 100 kilómetros de distancia. Mi visión había vuelto a mí después de que volví a cruzar, pero, bueno, era un poco triste que no pudiera solucionar ese problema. Además, el ojo que había usado, el izquierdo, había permanecido ciego durante todo el proceso. Eso no era una gran preocupación para mí, la verdad sea dicha, porque con la amplitud de mi visión, la pérdida de un ojo casi no tenía sentido, pero había valido la pena señalarlo. Más que eso, sin embargo, me decepcionó descubrir que solo podía marcar dos objetos, al menos por el momento. Me hubiera gustado marcar varias áreas para monitorear, y hubiera estado feliz de sacrificar la vista de, digamos, las yemas de mis dedos para hacerlo. Por desgracia, no estaba destinado a ser. Suspirando en voz baja cuando terminé mi inspección de la roca y dejé de girarla para determinar los límites precisos de su rango visual, corté la conexión con un pensamiento y la vista volvió a mi ojo. Tendría que elegir cuidadosamente los objetivos para esta habilidad ya que solo tenía dos, pero en general, había sido un experimento exitoso. A la siguiente, supongo. Pasé un momento pensando por dónde empezar y me corté con la misma rapidez. Después de todo, ya había pasado horas pensando en ello. Solo estaba tratando de retrasar lo inevitable. Honestamente, no podría decir que estaba deseando que llegara esto, pero... Es mejor probarlo ahora que ser sorprendido si algo sale mal más tarde. No te duermas todavía, Adam, le dije, mirándolo con la nuca. Todavía tenemos trabajo que hacer. Adam volvió a grumir, pero se sentó amablemente, mirándome en busca de órdenes. Mientras lo hacía, me ocupé de verificar las ubicaciones de todos en Aven, para confirmar que la costa todavía estaba despejada, y lo estaba. No tiene sentido retrasarlo más. Sin embargo, justo cuando pensaba eso, mi hija habló. ¿Qué estás haciendo ahora, padre? Autún se preguntó con curiosidad. Adam y yo estamos haciendo un simulacro, cariño, respondí, lo cual era mayormente correcto. Una prueba de preparación, más o menos. Autún me inclinó la cabeza y asintió para mostrar su comprensión, aunque todavía no tenía claro exactamente cómo lo que ella creía que entendía se relacionaba con la realidad convencional. Sin embargo, tampoco estaba seguro de tener espacio para tirar piedras en ese frente. ¿Puedo ayudar? Ella preguntó y cambié de marcha rápidamente para pensar en ello antes de asentir lentamente. Claro, dije. Si quieres. Es solo una prueba, pero a Adam le vendría bien toda la ayuda que pueda obtener. Realmente no me llenas de motivación allí, Jaune, intervino Adam. Como el tipo que protegerá tu trasero indefenso, espero más respeto. Autún me inclinó aún más la cabeza, cada vez más confusa, aunque no se notaba en su rostro. El objetivo es protegerme, le informé. Tú y Adam me protegerán durante la duración del ejercicio, en caso de que suceda algo. ¿Alguna pregunta? Muchos, respondió Autún. ¿Por qué necesitas protección, padre? Eres más fuerte que cualquiera de nosotros. Sonreí ante eso y me encogí de hombros. Estaré un poco preocupado, le dije. No podré usar la mayoría de mis poderes, por lo que seré vulnerable. Es poco probable que suceda algo, por lo que esto es solo un simulacro, pero en el futuro, sería una buena oportunidad para un ataque enemigo. Me gustaría estar preparado en caso de que eso suceda. Ya veo, reflexionó Autún antes de asentir resueltamente. No te preocupes, padre. Yo te protegeré. Gracias, cariño, respondí. Papá ya se siente más seguro. Adam puso los ojos en blanco, pero se puso de pie y se movió al lado de mi cama, ahora reuniéndose en silencio a su alrededor. Al ver eso, Autún comenzó a hacer lo mismo, poniéndose en posición para defenderme. Miré a cada uno de ellos una vez, asentí y dirigí mi voluntad hacia la habitación que nos rodeaba. De inmediato, la entrada se fundió en una sola masa sólida, el metal y la piedra fluyeron entre sí para dejar fuera a la gente. Una red de enredaderas comenzó a salir de debajo de la capa de Autún, extendiéndose por el suelo y luego por las paredes en una pared de refuerzo, y el poder comenzó a acumularse lentamente en la espada que le había arrojado a Adam, construyéndose lentamente en preparación de un incidente. Por mi parte, comencé a prepararme lentamente para usar Tiferet. A pesar de todo el poder y el potencial que poseía la habilidad, los peligros eran igualmente inmensos. Debido al absurdo consumo de energía de la habilidad, quedé extremadamente vulnerable mientras la usaba, por lo que si alguien me atacara, este sería el mejor momento para hacerlo. Por lo tanto, el mejor lugar para usarlo sería un lugar al que mis enemigos no tuvieran acceso. Lamentablemente, como mis enemigos incluían la forma de vida dominante en Remnant, era más fácil decirlo que hacerlo. Aunque un ataque al azar era extremadamente improbable, el hecho era que tenía enemigos por toda la faz del planeta, en los cielos, en los mares e incluso en el suelo bajo mis pies. No importaba a qué continente fuera o qué tan lejos me adentrara en la naturaleza, no podía estar seguro de mi propia seguridad. Lo mejor que podía hacer era enterrarme en algún lugar durante el proceso, pero incluso eso no sería suficiente si los Grimm decidieran que de repente querían algo. Mejor entonces estar rodeado de mis aliados, y en medio de una escuela llena de cazadores detrás de los muros fuertemente defendidos de una ciudad. ¿Sería eso suficiente si Malcud quisiera venir a buscarme? No. Pero aunque no era seguro, probablemente era lo mejor que iba a conseguir. Le pedí a Raven que vigilara a Cinder, y le dije que iba a estar extremadamente distraído, y que podría necesitar ayuda en caso de que algo sucediera, así que estaba más seguro que nunca. Con eso en mente, respiré por última vez, revisé mi entorno nuevamente y comencé a procesar. E inmediatamente, sentí que mi poder se escurría, vaciándose cuando Tiferet comenzó su trabajo. Taladro no, esta era solo la segunda vez que lo usaba y, sabiendo los riesgos, lo había estado guardando para algo grande. La última vez, fusioné dos habilidades. Esta vez, fusioné cinco. Era una combinación que había descubierto recientemente, cuando mis habilidades mejoraron a mayores alturas, pero fue una que tuve que obligarme a no fusionar en el acto. Las habilidades en cuestión eran clarividencia, sentir peligro, detectar sed de sangre, percepción extrasensorial y empatía, las habilidades sensoriales en las que más confiaba, con la excepción de observar. El único que llegué al máximo fue el de clarividencia, pero todos tenían un nivel tan alto como cabría esperar. Después de todo, mantuve tres de ellos encendidos todo el tiempo y los otros dos se activaron casi constantemente mientras entrenaba. Entre eso y mi aceleración, incluso el tiempo transcurrido desde que aprendí cada habilidad, se había desvanecido hasta casi ser irrelevante. Un mes o dos apenas importaba cuando entrenaba durante semanas todos los días. Aún así, tenía que ser cauteloso. Mientras el poder que fluía a través de mi ardía en mi pecho como un horno y mis ojos comenzaban a brillar, me levanté rápidamente y me preparé para pelear también. Después de lo que sucedió la última vez, había tenido cuidado de desactivar mi máscara Ramán de antemano, y necesitaba probar la versión mejorada de todos modos, así que funcionó. Sin embargo, incluso sin quedar indefenso e inmóvil, la caída drástica de mi fuerza fue bastante desconcertante y era muy consciente de que me había debilitado inmensamente. Mis habilidades pasivas aún estaban activas, lo cual fue un alivio, pero solo con ellas y sin MP para respaldarlo, era fuerte para mi edad, claro, pero no tan fuerte como para no preocuparme. Lo que lo empeoró fue el hecho de que sin mi MP, mis sentidos estaban cortados y todo lo que podía ver era el interior de esta habitación sellada. Si algo hubiera salido mal, si alguien se hubiera dado cuenta, si mis enemigos se estaban reuniendo justo afuera de mi puerta, no tendría forma de saberlo, y aunque Gamerswind me mantuvo en calma, fue más que un poco estresante. Para empeorar las cosas, el proceso se prolongó aún más que el anterior, probablemente debido a la cantidad de habilidades involucradas, y con cada minuto que pasaba mi tensión crecía lentamente. Y luego, sin que sucediera absolutamente nada, terminó. Síntesis sefirótica completa. Las habilidades clarividencia, sentir peligro, detectar sed de sangre, percepción extrasensorial y empatía se han combinado con éxito. Se ha creado la habilidad pericognición. Capítulo 179 Creyendo Descargo de responsabilidad Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryugi. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre Ats barra Rubi de Gamers de Gamers Web Play Disc 534-16-21. De todos modos, con el programa, Erleer. Creyendo Incluso después de que la luz de mi poder se desvaneciera, la habitación permaneció en silencio, Adam y Autun estaban listos para enfrentarse al infierno en cualquier momento. Adam había acumulado tanto poder en Cross y Amors, que brillaba como si estuviera hecho de luz, y ni siquiera miró en mi dirección cuando la habitación se oscureció. Después de todo, todavía no estábamos necesariamente a salvo. Tomé respiraciones lentas y constantes cuando sentí que mi poder regresaba con cada momento que pasaba, activando mis habilidades habituales a medida que se presentaba el MP para hacerlo. Para ayudar en el proceso, lancé temple sobre la habitación y la reforcé con Santun Santorum, aprovechando los efectos de las barreras, para reforzar mi regeneración de MPI, con suerte, para ralentizar a cualquiera que intente entrar. Una precaución innecesaria con toda probabilidad, pero prefiero tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, especialmente con sus efectos de apoyo. Después de eso, activé mis técnicas defensivas una por una, asegurándome de estar a salvo y capaz de reaccionar rápidamente ante cualquier señal de peligro. Entonces traté de activar mi conjunto habitual de habilidades sensoriales. No hubo respuesta. Ante eso, incluso yo no pude evitar ponerme rígida, los latidos de mi corazón se aceleraron en mi pecho. Al sentirlo, Autun reaccionó enviando oleadas de espinas a lo largo de su cerca de enredaderas y supe sin siquiera tener que mirar que eran letalmente venenosas, por mi bien. Aunque no tenía sus sentidos, Adam reconoció una señal de que el peligro no había pasado cuando vio uno y no cambió su postura ni dejó de cargar su ataque. Así que, cuidado, me dije. Lo primero es lo primero. Piel de Midgard Sormr, activa, LVU Next. 0, 0, 0, por ciento MP. 2,000. La antigua técnica protectora creada por el príncipe Sormr por el bien de su hermano encarcelado. Para salvarlo, Sormr se quitó la piel mil veces, volviéndola a crecer innumerables veces mientras luchaba contra sus hermanos captores, hasta que perfeccionó la técnica y acedió las torres de sus enemigos al frente de los ejércitos de Mistral y recibió el título Midgard Sormr por su fuerza. Mediante el uso de flujos intensos de aura, esta técnica cambia la estructura de la piel, transformándola en una forma increíblemente densa del material orgánico. Adamant. Advertencia. La maleabilidad del material depende de la aplicación continua de aura, sin la cual se vuelve completamente rígido. La piel se vuelve adamantina. Si la fuerza es inferior a 400, el usuario queda petrificado tras la desactivación. Si la fuerza es superior a 400, se puede resistir la petrificación. El usuario recibe 3000 de daño y obtiene el efecto de estado flayed hasta que HP sube por encima del 50%. 2000 MP adicionales usados por minuto. Mientras mi piel se endurecía, exhalé lentamente, sintiendo su fuerza incluso cuando mi poder comenzó a agotarse. Solo por la sensación de que se afianzaba, me di cuenta de que era diferente. Más fuerte, más resistente a la temperatura, más compatible con mi aura. Con eso como una capa extra de defensa, me sentí más a gusto, a pesar de lo que estaba pasando. Era mi nueva habilidad. No, más bien, tenía que ser mi nueva habilidad, mi pericognición. Nada más había cambiado después de todo. Pero, me sentí extraño, de alguna manera. A pesar de mi nerviosismo completamente racional, me sentí cada vez más a gusto, como si, como si supiera que no estaba en peligro. Era un sentimiento que había sentido innumerables veces antes, después de comprobar que era verdad. Pero en esta situación, yo. Aune, murmuró Adam después de varios segundos más, cada vez más preocupado. ¿Estamos en problemas? No, respondí sin siquiera pensar y, sin embargo, sonaba de alguna manera segura. Sin embargo, en el momento en que las palabras salieron de mi boca, me congelé de nuevo, preguntándome qué me había hecho decirlas. Pero era verdad, pensé. No había nada amenazante a nuestro alrededor. Cinder estaba en su habitación, los pasillos a nuestro alrededor estaban libres de peligro y todo parecía estar bien. Estaba seguro de eso. ¿Cómo diablos estaba seguro de eso? Un segundo, interrumpía Adam. Tengo que comprobar algo muy rápido. Abriendo mi pantalla de estado con un pensamiento, comencé a ojearla con una mano mientras extendía mi mente. Go estaba de guardia fuera de la escuela, esperando desde un punto de vista, para ayudar si se presentaba alguna amenaza mientras yo estaba preocupado. Si bien estaba muy debilitado sin mi ayuda, todavía era más que capaz de convertirse en un motor de destrucción del tamaño de un edificio a pedido, que era el tipo de cosa que distraría a la mayoría de las personas, al menos. Estaba justo donde lo había dejado, lo supe en el momento en que lo pensé, y tan concentrado como lo había estado en el momento en que le di la orden por primera vez. Me comuniqué con Levant para confirmar eso y ella lo hizo. Grow, estado, dije de inmediato. Go se preguntó por qué le preguntaría eso cuando obviamente había recuperado mis poderes, pero respondió rápidamente de todos modos. Cinder todavía está en su habitación, al igual que Emerald y Mercury, afirmó, mirando alrededor lentamente. No hubo respuesta. ¿Tienes visual? Le pregunté, solo para estar seguro. Su oreja tembló una vez ante la extraña pregunta. Yo sí, afirmó. Los estoy viendo ahora. ¿Dónde está Mercury en la habitación? Yo preguntí. ¿Está en el piso? Respondió Grow, cada vez más confundido pero continuando tratando esto como un asunto de gran e inmediata importancia, lo cual aprecié. Simplemente se sentó. Creo que se está quejando en este momento. A Go le resultó más difícil usar la clarividencia que a mí, razón por la cual generalmente no la usaba. Podría proporcionar una enorme cantidad de información y sus usos eran casi incontables, pero vino con algunos cambios masivos en la forma en que percibías el mundo y la cantidad de información que inundaba tus sentidos. Lo encontraba desorientador y peligroso usarlo en una pelea, razón por la cual normalmente no se molestaba en usarlo, excepto en breves ráfagas. Incluso con todos los cambios que mi poder había provocado en él, su sentido principal seguía siendo su nariz, al parecer. Pero podía usarlo cuando lo necesitaba y la descripción que me había proporcionado se correspondía perfectamente con la que tenía en la cabeza, porque pensé que Mercury había estado en el suelo, que Cinder había estado en su cama cosiendo y que Emerald estaba descansando cerca. Mercurio. Sin embargo, esas no eran posiciones poco comunes para cualquiera de ellos, así que consideré la posibilidad de que simplemente podría haber estado proyectando mis recuerdos, pero con su mención de Mercury sentado, estaba casi seguro. Todavía podía sentirlos. No los estaba mirando, no tenía mi clarividencia encendida, pero sabía exactamente lo que estaban haciendo. Tomé nota de todo eso con calma y lo archivé mientras me concentraba en sus palabras. Él había confirmado que los estaba observando, lo que significaba que todavía estaba usando clarividencia, lo que significaba que yo todavía tenía clarividencia, incluso si no se estaba activando en este momento. Revisé para confirmar que su icono todavía estaba presente en mi lista de habilidades y lo estaba, junto con todas las otras habilidades que había usado con Tiferet. Luego revisé mi nueva habilidad, tratando de llegar al fondo de esto. Pericognición, pasivo, LFUNEXP. 0,00%. Pariente de la precognición y la poscognición, esta habilidad permite la percepción del presente, en lugar del pasado o el futuro. Específicamente, representa la capacidad de recopilar información útil del entorno mediante el uso de la mente y los sentidos. Esta habilidad hace uso de los sentidos naturales y no naturales del usuario para recopilar datos, que luego analiza a gran velocidad, analizando y ensamblando incluso detalles minuciosos. Además, todas las habilidades sensoriales con un costo de 10 MP o menos se vuelven pasivas si aún no lo son, y ya no cuestan MP ni requieren concentración para usarlas. Tomé una respiración lenta y exhalé de la misma manera. Así que eso fue todo, pensé para mis adentros. No era que no pudiera activarlos, era simplemente que ya estaban activados y ahora se ejecutaban en segundo plano. Sabía dónde estaba todo lo que me rodeaba sin molestarme mirar o incluso pensar en ello. Simplemente lo sabía, la información surgía en mis pensamientos a medida que se volvía relevante. Sabía exactamente lo que estaba haciendo Cinder en este momento. Sabía dónde estaban todos y cómo se sentían, pero ya no era una avalancha constante de información, solo conocimiento. Una comprensión tranquila y sencilla del mundo que me rodea. ¿Aúne? Adam preguntó de nuevo, aún sosteniendo su espada. ¿Estás bien? Sí, respondí, mirándome a mí mismo. Vaya, sí. Solo estoy, tratando de acostumbrarme a esto, eso es todo. Sin embargo, puedes bajar la espada. Todo está bien. Autún, tú también. Después de un momento de vacilación, Adam comenzó a relajarse lentamente, el poder de su espada prestada volvió a él. Después de un momento de tranquilidad, Autún retrajo sus enredaderas y espinas, retirándose más abajo su capa como lo hizo y dejando la habitación con un aspecto casi normal otra vez. ¿Qué pasó? Adam preguntó y tuve que detenerme por un momento para considerar mi respuesta. No, no estoy segura de cómo explicarlo, reflexioné. Principalmente porque todavía me estoy acostumbrando. Creo que necesito probarlo. Adam frunció el seño ante eso, con las cejas fruncidas. ¿Cómo? Me preguntó y eso, al menos, yo tenía respuesta. Dos minutos, respondí, haciendo un gesto para deshacer todas las cosas que mis elementales habían hecho para sellar la habitación antes de sentarme a esperar. Efectivamente, un par de minutos después llamaron a nuestra puerta. Me puse de pie, escondiendo Autún debajo de una ilusión con un pensamiento rápido, y di varios pasos hacia la puerta antes de abrirla. Porfiro, saludé con una sonrisa. ¿Por qué debería ayudarte cuando tu propia familia se niega a hacerlo? El chico al otro lado de la puerta, se estremeció ante las palabras contundentes que había dicho. Distraídamente, me pregunté si estaba bien pensar en uno de mis mayores como un niño, pero bueno, probablemente yo era mayor que él ahora, así que supongo que está bien. Pero la mayor parte de mi atención, se centró en las palabras que acababa de pronunciar y en su destinatario. Había hablado intencionalmente sin pensar, curioso por lo que me vendría a la mente, aunque mantuve mis sentidos extendidos sobre AVEN cada vez que estaba cerca, monitoreando todo en el proceso, la verdad del asunto era que había un gran número. De cosas que simplemente no me importaban. Los estudiantes y maestros se reunían para hablar de todo, desde diseños de armas hasta libros y el clima, los profesores pasaban horas planificando lecciones y calificando trabajos, las parejas se besaban a escondidas y más, la gente se quejaba de casi todo en el mundo, se reía de los chistes y jugaba. En un edificio con tanta gente, no hace falta decir que estaban sucediendo muchas cosas y podía sentirlo todo. Si quisiera, podría escuchar susurros, observar cada movimiento y saber todo lo que estaba pasando. Pero en su mayor parte, no me molestí. Tanto para no perder el tiempo como para darles a los demás una apariencia de privacidad, controlé mi conciencia. Cuando algo nuevo comenzaba a suceder, lo echaba un vistazo rápido para ver si valía la pena saberlo y si no. Aparentemente, yo, no necesariamente miraba hacia otro lado, porque era difícil mirar hacia otro lado cuando podías ver todo en todo momento, pero me desenfocaba a menos que algo llamara mi atención. Me había vuelto bastante bueno reaccionando a palabras y frases específicas, así que pensé que era bastante bueno en eso, y liberó mi mente para pensar en otras cosas además de quién estaba teniendo sexo con quién y qué rumores estaban produciendo. Sumado al hecho de que pasé una cantidad significativa de tiempo meditando en Naraka, podría decir con orgullo que no sabía todo lo que estaba sucediendo en AVEN, que no era el tipo de cosas que normalmente buscaba dada mi necesidad general. Saber todo lo que pasaba a mi alrededor, pero si había algo en el mundo que podía convencer a alguien de que no todo valía la pena verlo o escucharlo, era el campus de una escuela. Todo lo cual se reducía a un simple hecho. Porfiro no era realmente una prioridad para mí. Ciertamente, su equipo tenía una serie de poderes interesantes, especialmente a Simi, y dado el hecho de que parecía haber cierta mala voluntad entre ellos y varios otros equipos, predije que él podría querer asociarse conmigo. Pero como estaba bastante seguro de que podía manejar eso simplemente siendo lo suficientemente impresionante, no había hecho ningún esfuerzo particular para examinarlos o escuchar su conversación. Sin embargo, al recordarlo, supe que las piezas habían estado allí. Tanto Porfiro como Asimí eran alejandrinos y, por lo tanto, estaban relacionados con Kianos. Sin embargo, a pesar de eso y de su edad, ninguno de los dos era heredero de la familia, lo que implica que eran primos de Kianos o que algo había sucedido en la familia alejandrina. O ambos, pensé, mirándolo mientras pensaba en mi camino hacia la conclusión a la que ya había llegado, reuniendo las piezas dispersas. Dada su posición en la escuela, obviamente no eran muy queridos y les vendría bien toda la ayuda que pudieran obtener y, sin embargo, casi nunca los había visto hablar con Kianos. Había descartado eso como que no quería arrastrar a un estudiante de primer año a sus problemas, pero había algo más que eso. Debe haber habido, o él no estaría aquí. Incluso con su relativa inexperiencia, Kianos era hábil para un estudiante de primer año y, más que eso, era alejandrino. Cualquiera que sea su poder relativo, no se podía negar que el nombre de Alexandria tenía mucho peso en Mistral. Después de todo, pocas personas se arriesgarían a inspirar odio en un tipo que algún día sería el jefe de una familia. E incluso si no podían confiar en Kianos por alguna razón, hablar con su padre, quienquiera que fuera, y obtener una señal de apoyo ayudaría mucho a evitar la ira de la gente. Sin embargo, Porfiro y su equipo aún estaban en el punto de mira. Y en lugar de acudir a su familia en busca de ayuda, acudió a mí. Un estudiante de primer año poderoso, sin duda, pero un desconocido y un romaní, al menos, en lo que a él concernía. Fue un movimiento arriesgado y que otros podrían tomar por el camino equivocado. Por muy unidas que hayan sido históricamente nuestras familias, ¿por qué se arriesgaría y se arriesgaría a condenar al ostracismo a su familia? Simplemente, pensé. No lo ayudarían de todos modos, así que qué importaba si le daban la espalda. ¿Pero por qué? Era Alejandrino, ¿verdad? ¿Por qué estaría? De repente, recordé lo que Albus y Finn me habían dicho sobre los hijos bastardos, y cómo a veces se usaba Aven y las piezas encajaban. Ah, dije, sonriendo con un poco de tristeza antes de que pudiera recuperarse y responder. Entiendo. ¿Vos sí? Preguntó Porfiro, con los ojos aún muy abiertos por mi primera declaración inesperada. ¿Por qué no lo hago? ¿Qué estás? ¿Quién fue? Yo pregunté. ¿Tu madre o tu padre? Madre, pensé antes de que las palabras salieran de mi boca, recuerda algo que Kianos me había dicho una vez. Su padre era el hijo de Quinosarges y el siguiente en la línea, y apostaba a que Porfiro y Asimieran sus medios hermanos. Mirando a Porfiro para confirmarlo, estaba casi seguro de que compartían los mismos genis en el lado paterno. Pero cualquiera que sea su viscosidad en relación con el agua, la sangre no lo era todo. Dado que sus nombres seguían siendo Alexandria, apuesto a que habían sido reconocidos de alguna manera y que probablemente no había hecho feliz a mucha gente. Quiero decir, caminas a casa y le muestras a tu esposa los dos hijos que tuviste con otra mujer, las cosas se pondrán un poco incómodas. Dadas sus edades relativas, el padre de Kianos debe haber conocido a la madre de Porfiro y Asimiantes de concebir a Kianos con lo que supuse que había sido o se convirtió en su esposa legal. Dada la forma en que Mistral podía manejar los matrimonios, bueno, esa no era necesariamente una situación sorprendente. Aún así, si los hubiera reconocido y los hubiera llevado a casa, bueno, eso habría contribuido en gran medida a legitimarlos. Y aunque técnicamente no serían candidatos para la herencia, Mistral tenía mucha historia en lo que respecta a cuestiones de sucesión. Dicha historia generalmente involucró asesinatos en masa, tortura, edificios en llamas, traición, sabotaje, incriminación y una variedad de otras cosas horribles. Con toda probabilidad, sería suficiente para preocupar a una nueva esposa y a su hijo pequeño, y si no fuera así, ciertamente la enojaría a ella y a su familia. Independientemente de los problemas que Albus y Finn tuvieran con sus familias, estaba bastante seguro de que las cosas serían mucho peores cuando se tratara de las familias. Mientras pensaba eso, Porfiro se estremeció levemente y retrocedió medio paso, mirando hacia abajo. Mi madre, confirmó antes de dudar por un momento. Ella y papá formaron un equipo una vez, como Kianos y Melania. Eventualmente ellos. Asentí para mostrar que entendía. Pero las cosas cambiaron, supuse. El arreglo fracasó o alguien hizo una oferta mejor. El deber llamó. Porfiro frunció los labios pero asintió. Estuvo en silencio por un momento, mirando a su alrededor en el pasillo vacío, hacia el suelo y luego hacia mí. Después de un momento, tomó una decisión y optó por decírmelo. Como jefe de la familia Alexandria, el padre rompió formalmente con nuestra madre, admitió. Estaba un poco reacio a hablar, pero sopesando sus sentimientos contra la seguridad de su equipo, la elección era obvia. Él pensó que yo ya sabía todo de todos modos, y cualquier simpatía que pudiera obtener sería de utilidad. Hasta donde yo sé, él no volvió a encontrarse con ella, excepto en su papel de cazador, hasta el día en que ella murió. Y luego te acogió, le dije. No teníamos a dónde ir, afirmó Porfiro. Él podría habernos ignorado, fingido que no sabía ya habernos metido en el sistema, pero creo. Creo que amaba a nuestra madre. No hizo falta ser un genio para darse cuenta de que esas eran las palabras que quería decir mientras se quedaba en silencio, o tal vez las que quería creer. Sin embargo, no sabía si era cierto o no. Incluso con mi nueva pericognición, la extracción de datos para mí, no había manera de determinar qué sentimientos habían compartido dos personas que nunca había conocido hace décadas. Incluso ahora, no estoy del todo seguro de lo que pienso sobre eso, continuó Porfiro. Sé que mi padre ha hecho mucho por mí, mucho más de lo que tenía que hacer, incluso de lo que debería haber hecho, pero al mismo tiempo. Supongo que no sois las personas más populares de la familia, respondí. No puedes pedirle ayuda a tu padre, supongo, hay límites para lo que puede hacer, y si interfiere demasiado y provoca una respuesta, podría empeorar las cosas. ¿Quién nos? Kianos, no creo que nos haya odiado alguna vez, reflexionó Porfiro. Pero tampoco creo que haya sabido qué hacer con nosotros. Entre ser varios años mayor que él, no vernos durante años y las advertencias de que se mantuvieran alejados, y, sinceramente, cuando aparecieron nuestros semblances por primera vez, ha habido algunos problemas. Asentí, no particularmente sorprendido. El poder de Porfiro le permitió manipular la opacidad de su entorno, desde hacer que algo sea claro como el cristal hasta volverlo completamente negro. En los primeros días, cuando su control era limitado y estaba probando cosas, era fácil imaginar cómo se podían causar los incidentes. Desde cegar a las personas de manera efectiva, hasta hacer que su ropa se vea a través de él, hasta volverse invisible, agregue eso a lo que sin duda había sido una gran cantidad de frustración hacia los miembros de su nueva familia y los incidentes seguramente ocurrirían. Y luego estaba Asimi. Una niña, de repente dotada con el poder de ver el futuro, por limitado que sea. No, incluso más allá de eso, la forma en que ella lo vio, como un mundo vacío de personas, excepto por cómo actuaban en el mundo que los rodeaba. Las puertas abriéndose y cerrándose al azar, objetos flotando y moviéndose, daños y cambios repentinos causados, y todo el tiempo distraído del presente, si hubiera tenido un poder como ese cuando era un niño pequeño, podría decir honestamente que se hubiera asustado. Lo consideré durante otro largo minuto, reflexionando sobre ello. Está bien, dije al fin, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. Venga. Capítulo 180 Suplicar Descargo de responsabilidad Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryugi. Esto ha sido extraído de su publicación De todos modos, con el programa, Erleer. Alegar. Así que es así, reflexioné, cerrando los ojos y asintiendo lentamente para mostrar que había entendido. Y yo tenía, probablemente más de lo que Porfiro sabía. Después de dejarlo entrar a mi habitación, le hice varias preguntas directas y comencé a juntar las piezas que faltaban por la forma en que respondió. Sin embargo, sinceramente, había estado bastante seguro de que sabía lo que tenía que decir incluso antes de que comenzara a hablar. Pensándolo lógicamente, probablemente fue pericognición reuniendo fragmentos de mis recuerdos. Debido a mi alto INT, memoricé pasivamente todo lo que sentí, incluso si descarté la mayor parte como inútil y no le di nada, por lo que era muy probable que hubiera escuchado a la gente hablar sobre cosas como esta y simplemente ignorara como poco importante en ese momento. Por lo que había reunido, parecía ir así. Él y su hermana habían sido inscritos en Santum cuando alcanzaron la mayoría de edad como una forma no tan sutil de sacarlos de la casa y cuando fallecieron, habían sido enviados rápidamente a Aben. Desde el principio, el nombre de Alejandría, unido a su carácter de hijos bastardos, había sido motivo de dificultades. Si bien desde el principio, la gente se había movido para ganarse el favor, rápidamente se hizo evidente que ninguno de ellos era considerado un verdadero miembro de Alexandria y que la familia estaba dividida sobre qué hacer con ellos. Es decir, intimidarlos enojaría a ciertas personas en el poder, pero también lo haría ayudarlos. Como eran vistos como una amenaza potencial para el verdadero heredero, Kianos. Cuando las personas comenzaron a darse cuenta de eso, reaccionaron de una manera bastante lógica. Los evitaron como la peste. Si bien, por supuesto, apoyarlos si parecía que podrían robar la posición de Kianos como heredero de Alexandria, tenía el potencial de grandes recompensas, apoyarlos en un intento fallido prometía nada más que un dolor horrible seguido con suerte por la muerte. Esas no eran las únicas opciones, por supuesto, pero hasta que Porfiro y Asimi fueran considerados seguros por su familia, ellos y cualquiera de sus seguidores serían tratados con precaución. Al ver eso, los otros niños de Santun decidieron en gran medida que la mejor manera de lidiar con un nido de avispas era no tocarlo y ver que salía, por lo que no se les acercaron. Bueno, las cosas podrían haber sido diferentes si Porfiro y Asimi hubieran demostrado ser excepcionalmente hábiles, supongo, pero aunque se destacaron algunos, no fue nada en la medida en que la gente cambiaría de opinión. Su tiempo en Santun había sido bastante solitario. No tanto en Aven, para bien o para mal. Tanto si era justo como si no, un equipo de cazadores se consideraba una sola unidad en varios sentidos, es decir, aliados cercanos que morirían el uno por el otro en cualquier momento. No era del todo injusto pensar de esa manera, porque gran parte del entrenamiento en las academias era para ese fin. En el campo de batalla, los cazadores debían trabajar juntos. Para los cazadores, la edad era algo que no importaba, ni tampoco la religión, la raza, las creencias, el género, las ambiciones ni nada más. Eso era cierto para los cazadores como grupo y aún más para los cazadores en el mismo equipo. Después de todo, éramos los guerreros que habían decidido arriesgar nuestras vidas por el bien de la humanidad y los Grimm nos matarían felizmente, sin importar en lo que creyéramos. Al final del día, se esperaba que encontráramos puntos en común y trabajáramos juntos. Y si no se presentara ese terreno común de inmediato, entonces siempre podríamos comenzar con No, quiero que los Grimm me coman y preferiría que no invadieran y masacraran a toda la humanidad. Todo lo demás se puede dejar de lado y después de cuatro años de escuela y de muchas misiones de vida o muerte, los lazos tienden a formarse. Así que realmente, no era difícil de creer que si jodías con un miembro de un equipo, jodías con todos ellos. Así era como se requería que los cazadores trabajaran. Por otro lado, había tipos como yo que podían matar a la mitad de su propio equipo si se presentaba la necesidad. Hubo circunstancias especiales involucradas su lealtad a un terrorista que podría estar planeando joderme la mierda, por ejemplo. Pero aún así, demostró que las cosas podrían ser más complicadas de lo que un tipo había decidido que se suponía que debían ser. El equipo de Porfiro había tenido un comienzo difícil como resultado de varias cosas, de las cuales los orígenes de Porfiro eran solo una parte. Ellen, por ejemplo, era hija de una rama de la familia de Alejandría, lo que quiere decir que el padre de Quinosarges había tenido relaciones sexuales con la esposa del abuelo o bisabuelo de Ellen y ella había terminado embarazada. Cosas como esa no habían sido particularmente infrecuentes en los días en que las familias gobernaban como reyes, por lo que, en todo caso, había mejorado la posición de las familias, pero no hace falta decir que un hombre puede no apreciar demasiado que otro hombre tenga relaciones sexuales con él. Su esposa. Incluso más allá de la sospecha general dirigida a las líneas bastardas, la familia lacónica había luchado contra Alexandria en la guerra civil varias décadas después, lo que había resultado en una buena cantidad de mala sangre entre ellos. Eso fue hace mucho tiempo, por supuesto, pero eso no significaba que se hubiera olvidado, especialmente cuando las familias finalmente llegaron al poder una vez más. Ver a su pareja con los bastardos de la familia Alexandria, bueno, no hace falta decir que daba una impresión equivocada, incluso si estaban en un equipo principalmente por casualidad. Incluso más allá de eso, había otras cosas en juego. Si bien Ellen estaba lejos de ser la persona más poderosa de su año, era innegablemente hermosa, aún más por el uso inconsciente de su semblanza. La gente se sentía naturalmente atraída por ella, por lo que, por supuesto, había algunos celos involucrados. Más que eso, aunque es posible que Ellen nunca mate a un Goliat por su cuenta, a veces los poderes sutiles eran los más peligrosos y poder influir en las mentes de las personas incluso en formas menores era el tipo de poder con el potencial de ser muy peligroso. Incluso ahora, con su equipo condenado al ostracismo y sus propios antecedentes, Ellen tenía muchos admiradores y amigos. En otros 10 o 20 años, sería un miembro aterrador del grupo de alguien, reuniendo a la gente para esta causa o aquella. Ahí. Después de todo, pensándolo desde su perspectiva, registrarse con las personas adecuadas podría eliminar la marca en su apellido y ver la bienvenida en un puesto de alto rango. Permanecer con su equipo podría haber sido personalmente admirable, pero no había recompensa por hundirse con un barco que se hundía, y eso es lo que probablemente parecían, especialmente cuando sus perspectivas si permanecía leal, a ellos probablemente no eran muy buenas. Tener una mujer en tu equipo que puede tejer una influencia sutil sobre multitudes enteras de personas fue genial. Tener un enemigo que pudiera hacerlo era algo menos. Incluso después de dos años, no había tomado una decisión oficial que ya mostraba una cantidad bastante significativa de lealtad dadas las circunstancias, pero no podía postergarlo para siempre, especialmente con todo en riesgo. Aspro solo empeoró las cosas, porque se había hecho un nombre. Otro pariente lejano de Porfiro, de los cuales parecía haber muchos, dada la forma en que ciertos miembros parecían moverse, no es que realmente pudiera hablar. Porfiro, había visto ni árbol genealógico e incluso sin el lío que era la generación actual, era bastante salvaje. Se había destacado desde el principio como tres veces ganador del torneo regional mistral, que había sido un récord hasta pirra. Llegó y lo rompió. Era bastante hábil en su propia escritura y la respaldaba con un poder que estaba en algún lugar entre la telequínesis fina inconsciente y la manipulación de probabilidades para obtener una ventaja en la batalla. Si bien no es el más llamativo de los poderes, era el tipo de cosa que le permitía correr a través de una lluvia de balas y leso y aterrizar lo que serían golpes de suerte si no lo hacía. No los hagas diez veces seguidas. Uno de los boxeadores más talentosos de su año, había logrado una victoria ocasional contra Erythro y una vez había empatado con Roland Witte. No hace falta decir que también estaba siendo explorado. El grupo de Escoiro, entonces, era una forma de ejercer presión sobre ellos. Tendría que verificar a sus patrocinadores para estar seguro, pero estaba casi seguro de que estaban respaldados por la familia Alexandria. No eran realmente una amenaza para Porfiro y su equipo en un sentido de arrinconar y darte una palizá, pero sirvieron como un ejemplo constante del futuro que les esperaba si seguían a Porfiro. Escoiro y su equipo tomaron lentamente el control de su año, llegaron a la cima y les dificultaron las cosas de varias maneras, al mismo tiempo que dejaron salidas para ciertos miembros del equipo. A partir de eso, podía adivinar aproximadamente lo que estaban planeando. Como el grupo más fuerte en el tercer año, Escoiro y su equipo habían sido reclutados por la familia Alexandria con la intención de atraerlos firmemente al Redil. Si tuviera que adivinar, diría que el plan general era que Escoiro se casaría con Asimi mientras que su hermano Foteino probablemente se casaría con Ellen. No podía estar seguro, pero eso parecía correcto. Mientras que Asimi era una hija bastarda, todavía era miembro de la familia Alexandria y Escoiro se casaría con ella a través de ella, una vez que se eliminara su potencial como amenaza y Kianos hubiera ascendido a su posición, por supuesto. Mientras tanto, el estigma contra la familia de Ellen se eliminaría al casarse con Foteino, quien sería el hermano de un miembro leal de la familia Alexandria. Con toda probabilidad, Escoiro y su grupo protegerían y apoyarían a Kianos durante este año y el próximo, entrenándolo y haciendo conexiones mientras le dejaban asumir el control en su tercer año. Aspro probablemente estaría casada con un miembro de la rama de la familia y Porfiro. Bueno, dudaba que hubiera mucho espacio para Porfiro en ninguno de sus planes. Si bien era poco probable que asesinara al hijo del jefe del clan, probablemente lo sacarían de las cosas con la mayor firmeza posible sin echarlo por completo. Asimi por sí sola sería un riesgo suficiente, pero al menos cualquier reclamo que potencialmente hiciera al trono de Alexandria podría complicarse con el matrimonio correcto. Sería necesario vigilar a Porfiro para asegurarse de que no hiciera nada que redujera el poder de Kianos. Era un poco complejo, pero supongo que así se trataba el tema de las herencias en Mistral. Tenía el potencial de ser un gran problema, por lo que debía manejarse con seriedad. Con toda honestidad, pensé que era un poco triste, pero el hecho es que era un problema relativamente menor desde mi perspectiva. No tenía ni el deseo ni la intención de involucrarme en una guerra de sucesión además de todos los otros problemas con los que tenía que lidiar y, a pesar de todo, me consideraba en bastante buenos términos con Kianos. El equipo de Porfiro tenía una serie de poderes útiles y parecían bastante agradables, pero eso sería tedioso en una escala épica, por no hablar de la cantidad de personas que corrían el riesgo de salir lastimadas. Pero claro, Porfiro no estaba detrás de la corona, ¿verdad? Lo entiendo, dije, abriendo los ojos. ¿Qué quieres de mí? La protección, ¿verdad? Porfiro me miró parpadeando, un poco desconcertado. Podría haber estado exagerando un poco cuanto me había dicho. Hum, respondió, tratando de ponerse al día. ¿Sí? Tararé, asintiendo hacia él. Es bueno que no estés contemplando planes para hacerte cargo de la familia Alexandria, le dije. Eso sería un lío con el que lidiar, así que habría tenido que negarme. Pero si es solo protección, eso es bastante fácil de manejar. Tú y tu equipo podrían sentarse cerca de mí en el almuerzo, y eso debería ser obvio que estas no es para ser jodido innecesariamente. No obstante, me gustaría evitar malentendidos, por lo que probablemente sea mejor arreglar las cosas con Kianos y Escoiro lo antes posible. Bueno, Kianos y yo somos amigos, así que debería ser así. No será un problema. Solo para asegurarme, estás bien con ser mi subordinado, ¿verdad? Hum, dijo de nuevo. Incliné la cabeza hacia un lado, reflexionando. M.M., de verdad, si no son solo tus problemas aquí en A.V. en los que estás tratando de resolver, sería mejor llamar a mi abuela también, reflexioné. Ser visto como un miembro de los romaníes también sería ideal para ti, ¿verdad? Debería aclarar las cosas y luego podrías abordar el lío con tu familia desde un ángulo diferente. Bueno, pero llamar a Kianos y Escoiro probablemente ayudaría a simplificar las cosas. Estás bien con eso, ¿no es así? Porfiro comenzó a verse cada vez más impotente a medida que avanzaba hasta que se volvió hacia Adam como si buscara ayuda. Realmente no conocía al tipo, por lo que fue un error fácil de cometer. Sí, él siempre es así, dijo Adam, luciendo aburrido. Supergaminó había vuelto a salir y estaba sentado junto a la invisible Autun, sosteniéndolo de tal manera que ella pudiera ver el juego al que estaba jugando. Como Autun probablemente no entendió nada de lo que Porfiro y yo decíamos, o no, según el caso, ella lo observaba con interés distante. Lo que me recordó que debería recompensar a Autun por su entrenamiento. Tal vez sería bueno conseguirle algunos juegos propios. Vamos, dije, poniéndome de pie e ignorando a Adam. Vamos, preguntó Porfiro, girando la cabeza hacia mí. ¿Ir a dónde? Solo dije que necesitábamos hablar con algunas personas. No. Respondí. No tiene sentido perder el tiempo. Hum, respondió Porfiro. Jaune. Kianos preguntó mientras abría la puerta, sorprendido de verme, lo cual supongo que fue justo. Estuve ocupado las últimas semanas y la interacción humana tiende a quedarse un poco en el camino cuando te estabas preparando para el apocalipsis. Como resultado, no había pasado mucho tiempo saliendo con mis amigos. El simple hecho del asunto era que el tiempo que pasé con ellos era tiempo que podía pasar asegurando la supervivencia de la raza humana, así que prioricé. Kianos, los saludé de todos modos. ¿Tienes un minuto? Parpadeó una vez e inclinó la cabeza hacia un lado antes de asentir. Claro, respondió. ¿Qué necesitas? Le di una sonrisa preventiva de disculpa antes de responder. Negocio familiar, le dije. Kianos frunció el seño ante eso. Ah, respondió. Miró por encima de mi hombro y luego a ambos lados del pasillo, sus ojos se detuvieron durante varios segundos cuando vio a su medio hermano apoyado contra una pared a cierta distancia. Después de un momento de observación, suspiró y asintió de nuevo. Ya veo. ¿Alexandría y Roma solamente? M.M., confirmí. Kianos miró por encima del hombro al resto de su equipo, que había dejado de comer, leer y jugar videojuegos para mirarnos a los dos con interés manifiesto, antes de mirarme con una ceja levantada. Me hice a un lado para dejarlo pasar y él cerró la puerta detrás de él. Veo que conociste a mi medio hermano, dijo después de un momento incómodo, sin saber cómo comenzar la conversación. Dado que este era probablemente un tema incómodo para empezar, decidí intentar hacérselo fácil. Él vino a mí para pedir protección, dije, descartando sus preocupaciones tácitas. Kianos parpadeó ante eso, probablemente sorprendido de que un estudiante de tercer año le pidiera tal cosa a un estudiante de primer año, pero luego asintió de nuevo, recordando con quien estaba hablando. Supongo que tiene sentido, reflexionó, frunciendo las cejas mientras trataba de reconstruir lo que eso realmente significaba. ¿Tú se lo diste, supongo? Quiero arreglar algunas cosas de antemano, respondí. Pero sí. Veo que comenzamos temprano con el resto de nosotros, dijo Kianos con otro suspiro, antes de darme una media sonrisa, y a sentir con la cabeza en reconocimiento. ¿Qué tipo de arreglo es? Uno bastante estándar, le dije. Trabajan para mí, yo los protejo. Bueno, dado lo que ya he hecho, eso significa principalmente que los dejaré pasar el rato conmigo públicamente durante el almuerzo y esas cosas. Cualquiera con un instinto de supervivencia, debería ser capaz de darse cuenta. Y todos los que no tienen uno están mejor, aprendiendo por qué lo necesitan ahora que en el campo. Kianos se rió de eso, recostándose contra el marco de la puerta de su habitación. Bastante justo, estuvo de acuerdo. Por un minuto, pensé que querías que los llamara a todos, pero dudo que necesites mi ayuda para cosas como esa. Y es más complicado que eso, dije con naturalidad. Siempre lo es, respondió, antes de mirar hacia Porfiro de nuevo. No lo odio, ¿sabes? Lo sabía, así que asentí. Mamá, sin embargo, continuó Kianos, sacudiendo la cabeza. Bueno, probablemente puedas imaginar cómo se vio cuando papá trajo a casa a dos niños mayores poco después de casarse con ella. Probablemente sabes cómo pueden ser nuestras familias. No estoy realmente preocupado por eso, pero el lado de la familia de mamá puede no reacciono. Papá casi les dio una bofetada a todos y se detuvo en sus arreglos y tratos. Cualesquiera que sean sus sentimientos personales, la falta de respuesta no se vería bien. No puedo detener eso. Ni siquiera estoy seguro abuelo podría, o, al menos, que estaría dispuesto a hacerlo, dado el infierno que plantearía. Hasta ahora, ha dejado que papá limpie su propio desorden, aunque no creo que le importe tener más nietos. Lo sé, respondí. Trato de mantener un oído en el suelo, y en el suelo, y prácticamente en todos los demás lugares donde puedo poner uno, sinceramente. Así que tengo una idea bastante buena de lo que está pasando. Honestamente, no quiero molestarte ni entrometerme en los asuntos de Alexandria, pero es una buena oportunidad para mí, así que me gustaría hacer arreglos. El equipo de mi hermano tiene algunos poderes bastante buenos, ¿no? Señaló Kianos, yendo directo al meollo del asunto. Con toda honestidad, si no fuera por el mensaje que enviaría, no me importaría que me apoyaran, pero no puedo dejar que parezca que estoy dependiendo de mis hermanos mayores y, especialmente, no puedo dejar que parezca como si estuviera mostrando debilidad ante una amenaza potencial para mi posición. Es triste, pero supongo que no se puede evitar. Fue bastante franco en ese frente, pero supongo que yo era de la misma manera. A decir verdad, sus poderes eran una gran parte de por qué estaba pasando por esto. No es que no sintiera empatía por sus circunstancias o no quisiera ayudarlos, por supuesto, pero de nuevo, tenía cosas más importantes de las que preocuparme. Su situación actual podría causarles problemas cuando se gradúen en dos años más o menos, pero eso estaba más allá del marco de tiempo en el que estaba trabajando. Si todos estuviéramos vivos en dos años y los problemas de la familia siguieran siendo algo digno de mención, ¿quién sabe? Pero aquí y ahora, sentí que estaba justificado posponer cosas como esa. Pero el equipo de Porfiro era diferente. Claro, no eran los estudiantes más fuertes de la escuela, pero eso no era para lo que los quería. Francamente, no necesitaba ese tipo de ayuda. En cambio, pusieron sobre la mesa una variedad de poderes que podrían ser útiles en una variedad de circunstancias. Si se usa correctamente, la precognición limitada de Asimi, la influencia mental de Ellen, la suerte de Aspro e incluso la manipulación de la opacidad de Porfiro podrían ser útiles. No necesitaba ayuda para golpear a Goliat en la cara en este momento, así que resultó ser precisamente el tipo de cosa que estaba buscando. Sabía por experiencia con mis propias habilidades, que a veces las mejores habilidades eran las auxiliares y de apoyo. Cosas como mis varios sentidos y Naraka, así como cosas que fueron útiles dentro y fuera de la batalla como aceleración, hace tiempo que me demostraron su valía, por lo que estaría feliz de obtener el apoyo de personas con ese tipo de habilidades. Del mismo modo, si pudiera encontrar, digamos, algunos teletransportadores masivos y demás, estaría bastante extasiado. Alguien que pudiera leer la mente o algo así sería muy amable, aunque necesitaría estar completamente seguro de su lealtad. Cosas como esa fueron más útiles para mí que, digamos, un pirocinético, en general. Así que tararé un sonido de acuerdo y asentí con la cabeza ante sus palabras. Dado que su presencia en la familia Alexandri está causando tantos problemas, estaba pensando en pedirle a la abuela que los aceptara en Roma, continué, sorprendiendo a Kianos nuevamente. Nuestras familias han hecho intercambios como ese antes y sería conveniente que lo hicieras, ¿verdad? Eso debería ocuparse de su posible reclamo a tu posición y eliminar cualquier motivo para que sean atacados al mismo tiempo. No, más que eso, si otra facción tuviera como objetivo a los miembros de la Roma innecesariamente y más allá de lo esperado, tendría que objetar. Eso debería resolver la mayoría de los problemas, creo. Resolvería muchos problemas, dijo Kianos después de un momento, recuperándose. Quiero decir, cualquiera con un cerebro sabría lo que está pasando y por qué, pero que se jodan, se encargaría de la mayoría de los problemas principales, y eso es lo que realmente importa. Pero. Sonreí irónicamente. No quieren que se vayan, pero tampoco quieren que se queden, reflexioné, sacudiendo la cabeza. Nuestras familias son un poco raras, ¿no? Solo un poco, respondió Kianos, levantando dos dedos con varios centímetros de espacio entre ellos. Pero no se puede evitar, no me importa si están de acuerdo con eso, pero muchos de los miembros de mi familia lo tomarían como una pérdida bastante grande. Incluso si son bastante no deseados, bueno, las familias tratar de exprimir tanto uso como sea posible de las personas antes de tirarlas. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Matrimonios, respondí, expresando mis pensamientos anteriores. Escoido probablemente se casará con Asimi y se convertirá en miembro de la familia Alexandria, mientras que su hermano probablemente se casará con Ellen. Probablemente, estuvo de acuerdo Kianos. Si no es exactamente eso, entonces algo parecido. Ese material ha estado en proceso durante mucho tiempo, y la gente se molestaría si se arruinara de repente. No es que al abuelo le importe demasiado eso, mucho menos a tu abuela, pero será un dolor en el culo de varias maneras. Lo verán como una oportunidad perdida para fortalecer a Alexandria y harán las cosas inconvenientes, si nada más. Si en lugar de romper las cosas por completo, fuera un reemplazo, eso podría funcionar, pero asumiré que no quieres casarte con mi hermana o con Ellen. Tendré que declinar, respondí. No es que no sean atractivos ni nada por el estilo, pero me sentiría muy mal por ellos si se quedarán atrapados estando casados conmigo. No estaba bromeando para alguien cercano a una persona normal, estar casado conmigo sería una sentencia de muerte, y además no me gustaría casarme con alguien que no supiera en lo que se estaba metiendo. Y desde un punto de vista más pragmático, no estaba más en contra del concepto de un matrimonio arreglado que de usar mi cuerpo para obtener una ventaja de cualquier otra manera, pero si lo hiciera, preferiría obtener una mayor activo fuera de ella. Esa era una forma bastante fría de ver las cosas, pero bueno, había probabilidades no insignificantes de que cualquiera que se casara conmigo no tendría que aguantarme tanto tiempo, así que, en lo que respecta a los matrimonios, sin embargo, continué. No quiero obligar a nadie a tal cosa, pero estoy seguro de que nuestros abuelos comenzarán a regatear momentos después de que les digamos. Si los miembros de los equipos de Porfiro están de acuerdo, tampoco tengo objeciones, así que dígales que solucionar el problema. Estoy totalmente a favor de pasar la pelota, coincidió Kianos. Así que me parece bien. ¿Cuándo quieres hacer esto? ¿Tienes tu pergamino? Por supuesto. Entonces llamémoslos ahora y acabemos con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!